Bueno, mi nombre es Ángel González, soy el coordinador del equipo Escocau. Yo creo que, quién más y quién menos, más o menos me conocéis, ¿no? Porque desde el año 2013 vengo coordinando lo que es el equipo Escocau, ¿no? El equipo de gestión del cambio de la plataforma Escolarium, ¿no? También en esta sesión está mi compañero Raúl, ¿no? Que yo creo que ya mi compañero Raúl os ha anticipado un poquito que creo que sí que lo ha hecho porque estoy viendo que en el grupo hay gente, ¿no? Entonces, que os tenéis que meter en un grupo en escoform.educares.es No es obligatorio para la sesión de hoy, pero yo creo que es más divertido. Así que os animo a hacerlo. De hecho, Raúl, como la gente está conectando, si tienes por ahí las instrucciones que te he pasado, la puedes pegar ahí en el chat si no lo estuvieran ya. Yo no las río, como me he conectado más tarde, pues las pegas ahí. Para los que también, como yo, se han conectado un poco más tarde, pues las puedes poner ahí para que la gente se una a ese grupo de escoform. Vamos a trabajar un poquito lo que es la sesión de hoy. Y nada, ¿y qué es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy? Pues bueno, es la sesión número 4, la última, Rea en Escolarium. Claro, esto es un grupo de CREA avanzado. Pero claro, según estaba yo preparando la sesión, se puede ser un CREA avanzado sin tener prácticamente ni idea de Escolarium, ¿no? Porque si se ha creado todo en Excel Learning, incluso en el pasado, que era en Excel Learning local, que no había ni conexión como ahora, que está la conexión directamente con, aquí está la conexión ahora directamente dentro de Escolarium, de lo que es el Excel en línea, el Excel Learning, pues a lo mejor de Escolarium no se conoce lo más mínimo. Por eso, pues bueno, la sesión de hoy va a ser un poco de todo, un poco inicial y un poco avanzado, ¿no? Un poco de equilibrio trataré de hacer. Básicamente mi idea es buscar y exponer funcionalidades que tiene la plataforma Escolarium tanto las específicas 100% de la herramienta de autor que incluye como también otras, pues un poco externas a esta creación de contenido pero totalmente relacionadas y muy útiles si creamos un contenido. Estoy viendo que Raúl ya ha puesto ahí directamente los pasos para conectarse a este grupo en escoforum.educares.es Son pasos más o menos sencillos. Y nada, os animo a que lo vayáis haciendo porque ahora yo entraré en Escoform y los que lo hayáis hecho os admitiré. Ya he visto que había unos cuantos que lo habíais hecho antes de que yo empezara a hablar. Y nada, pues la idea, por sobre todo, es la que siempre hemos tenido prácticamente en todo lo que es el proyecto Crea, el proyecto Escolarium, todos los planes de Innovatez. Aunque hagamos un plan y nos centremos en uno, por ejemplo, red educativa, por ejemplo, crear contenido o, por ejemplo, usar la plataforma Escolarium, esos planes, la verdad, que su línea de separación no puede ser más difusa. Y aquí nos vamos directamente al Crea, en Crea pues un poco igual. O sea, hay gente que utiliza más Exe, hay gente que utiliza más Escolarium, pero yo recomiendo hacer lo que yo hago, que es utilizar las dos. De hecho, tecnológicamente, uno de los pasos que estamos dando es de tratar que se puedan crear contenidos mixtos. Es decir, que a lo mejor para un grupo de actividades te interesa utilizar una herramienta de autor o te interesa utilizar la otra. Estiva, hay buenas tardes ahí también. No hay gente que está entrando y vamos dando las buenas tardes a todos. Todavía es de día, ¿no? Estaremos en este atardecer de hoy hasta las 7 de la tarde, ¿no? Y nada, pues yo voy a ir arrancando. Ya habéis visto que el compañero Raúl ha compartido una imagen a la sesión 4 de hoy, ¿no? Esa persona que se ve ahí, bueno, es Miguel de Cervantes. Es una persona bastante conocida, ¿no? Al menos en España. Y es que yo ahora casualmente vivo justo enfrente de la casa de Don Quijote. Me mudé hace un tiempo y ahora vivo justo enfrente de la casa de Don Quijote, a 100 metros. Y bueno, eso pues me ha ayudado a mí personalmente a conocer muchas cosas de la figura de Miguel de Cervantes que desconocía, ¿no? Porque tampoco se conociera muchas, todo se ha dicho. Y una de las que he conocido es la parte de Cervantes y Extremadura, ¿no? Hay una historia bastante amplia entre Cervantes y Extremadura. De hecho, se basa en que, bueno, cuando Miguel de Cervantes estuvo preso en Argelia, le prometió a la Virgen de Guadalupe que si le sacaba de allí iba a hacer su camino de peregrinación. O sea, un camino que va desde Lisboa hasta Guadalupe. Claro, pues ahí pues tuvo que atravesar gran parte de Extremadura. Y bueno, pues como la sesión de hoy sobre todo va a ser compartir mi pantalla e ir creando un recurso educativo abierto utilizando la herramienta Escolarium, pues me ha parecido interesante darle un poco de empaque a la temática. No simplemente enseñar las funcionalidades vacías y ya está, sino que directamente relacionarlo con mi nuevo vecino, ¿no? Que es el Quijote, que es un millón de Cervantes y con Extremadura, ¿no? Que es la comunidad que nos ocupa y la comunidad del proyecto CREA. ¿Ok? Mira, hay gente que dice como Stivalit que tiene problemas de conexión con la red guía del colegio. Dice, bueno, pues si tienes problemas, cuando puedas te conectas sin problemas. Y nada, yo simplemente comentar que estoy un poco constipado, como mucha gente en este momento del año. Bueno, así que nada, si en algún momento quito el micrófono para toser y demás, pues no os preocupéis que prometo volver. Y si no, están aquí tanto Marisa como Raúl para echarme una mano. Iré bebiendo agua para ir pasando. Pues nada, Raúl, voy a compartir mi pantalla. Si quieres dejar de compartir la tuya sin ningún problema y vamos allá, manos a la obra. Perdonadme una pregunta. Es que soy un poco inútil. Yo he entrado, he cambiado el perfil, pero es que no me pide el código en ningún sitio. A ver, vamos a verlo. Tienes que ir al botón. No, a ver. No, Raúl. Claro, exactamente, no. No se lo pide directamente, sino que usted pincha en mis grupos y ahí sí que tiene un botón para poder poner el código de clase, el código de grupo. Ah, en mis grupos. Se unirse a grupo. Ah, vale, vale. Muchas gracias. Ya, ya. De nada. De hecho, la explicación ha sido demasiado somera, la de los tres pasos que he hecho yo. Habéis que haber puesto un tercero, que era eso que ha dicho Raúl. Vais a mis grupos y ahí hay un botón para introducir código de grupo y ahí lo metéis. Luego tenéis que esperar que os admita. Os voy a admitir ahora, ahora mismo, ¿vale? He compartido ya mi pantalla y, bueno, se está viendo lo que es la página web de Escolarium. Realmente no es Escolarium como tal, sino que es el entorno Escoform. Digamos que la diferencia entre Escoform y Escolarium desde un punto de vista tecnológico es prácticamente ninguna. Es como quien coge un programa que tenga y lo instala en dos ordenadores. En los dos ordenadores tendrá lo mismo, aunque uno esté en un ordenador y otro en otro. Bueno, ¿en qué se diferencian esos dos programas? Pues en los archivos que creas en ellos, ¿no? Si, por ejemplo, tienes el Microsoft Word en un ordenador portátil y en uno de sobremesa, los archivos que creas en el sobremesa estarán en el sobremesa y los del portátil en el portátil. Escoform básicamente se creó un poco como soporte a las formaciones, ¿vale? O sea, para, digamos, pruebas y demás. De hecho, en Escoform solo pueden entrar docentes. No pueden entrar alumnos, no pueden entrar nadie más. En Escolarium.educarex.es sí que entran alumnos, sí que entran familias, además de, por supuesto, los docentes, ¿vale? No obstante, como esto es una formación, pues yo utilizo este entorno que es de pruebas. Entrar, bueno, vosotros, como ya sabéis, entráis con vuestro usuario, con vuestra contraseña de Rayuela, los habituales. Si alguien no conoce para nada Escolarium, que tampoco esté nervioso, porque la exposición de hoy va a ser bastante liviana de lo que es la propia plataforma. Y luego, además, meto una cuña publicitaria, entre comillas. Aquí está el 924-004-002, que es nuestro teléfono. Estamos todos los días, de lunes a jueves, hasta las 7, ¿vale? Ahí nos podéis llamar de 8 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Vale? Que no se puede salir en negro. Vale, este chat te coge el estilo. Y nos podéis llamar y contactar con nosotros. De hecho, la persona que está teniendo el teléfono hoy es Raúl, que también está en esta llamada. O sea que, si llamáis, os lo coge él directamente, ¿vale? De hecho, si llama a alguien que no esté en esta formación, Raúl desaparecerá unos minutos para atenderle. ¿Ok? Venga, vamos a ir. Entro directamente en Escolarium. Y, bueno, quien no haya conocido mucho Escolarium antes, simplemente comentar que todas las funciones de Escolarium están aquí arriba, ¿vale? Están en lo que es la barra superior de menú. Este es un usuario con perfil docente y tiene, digamos, todos los... Tiene el máximo de funcionalidades posible, ¿no? El perfil docente es el que más funcionalidades tiene, porque gestiona a todos los alumnos de una clase. Un alumno no tiene tantas opciones, obviamente. Y, bueno, la mayor diferencia y más importante y totalmente relacionada con este curso es que el perfil docente de Escolarium tiene acceso a la herramienta de autor, a la herramienta de creación de contenidos. De hecho, esta explicación la tengo que ir cambiando, porque tiene acceso a las herramientas de autor, en plural, ¿vale? Porque, de verdad, hace ya un tiempo también está totalmente integrado lo que es la herramienta Excel Learning bajo el nombre de Excelarium en versión en línea. Voy a ir al grupo, porque como sé que muchos estáis entrando, os voy a admitir antes que nada, para que me haya este nervioso. Bueno, estos son grupos con los que yo os estoy tutorizando en otros cursos y demás. Y aquí tengo uno que es el de Crea Avanzado. Y, ah, pues mira, pues nadie ha entrado en el rato que estaba aquí. Bueno, me iré metiendo a ver si entra alguien más en este ratillo, ¿vale? A meter ahí el código. Y, bueno, pues nada, básicamente, si no conoces Escolarium, pues alguna cosilla importante a tener muy en cuenta. Este botón, ¿vale? Aquí veis, paso el ratón por encima y veis que se ilumina en un icono. Este icono, pues, bueno, el que lo hizo imaginó un lapicero. Yo, por ejemplo, veo un clip de estos de pillar muchos folios, de estos grandes que había antes. Pero veáis lo que veáis, es un icono que tenéis que mantener siempre en la mente. Porque siempre que aparezca este icono en Escolarium, y más si sois docentes, significará que algo se puede editar, que algo se puede cambiar, que algo se puede, en definitiva, tocar, mejorar, compartir, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho, si lo pulsamos aquí, en esta sección, que es la del escritorio, pues mirad lo que nos ocurre. Pues nos permite editar este panel inicial, borrando alguna cosa, ¿no? Podría cargarme esto, pulsando la X. Este icono no hace falta explicarlo, ¿no? Es bastante intuitivo. Puedo mover la posición de cada una de las cajitas aquí que tengo. Me ha hecho que aparezca otro botón, como puede ser este más, ¿no? Donde puedo incluir alguna cosilla nueva, como por ejemplo una cajita de eventos, ¿no? Y nada, simplemente eso, tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Siempre que veáis este botón de lapicero, viene a decir que algo podéis tocar, ¿vale? Así que nada, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estemos con la parte de herramienta de autor, porque, bueno, ahí ya vais a ver que, pues eso, que es bastante importante y útil tenerlo en mente. Y nada, y sobre el resto de secciones que tiene Escolarium, pues no voy a profundizar en ellas, ¿no? Porque la sesión de hoy es sobre creación de contenido, pero por dar un toquecillo, como quien dice, pues nada, tiene todas las funciones que habitualmente tiene lo que se llama un LMS, ¿no? Un entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Traducido al español. Bueno, que son básicamente opciones de mensajería, opciones para configurar a tus alumnos en grupos y poder trabajar con ellos de forma organizada. También tiene otra parte para gestionar eventos, otra parte para lo que es el claustro y estar en contacto con todo tu claustro y demás y poder hablar con ellos directamente o crear eventos. Aquí también tenemos incluso algo que funciona cada vez mejor, ¿no? Que no es solo, bueno, hay un calendario, pero hay otra cosa que funciona aún mejor, que son un editor de rúbricas y un editor de listas de cotejo, que es lo que es la formación de hoy y algo comentaremos. Y luego, pues lo más importante, sin lugar a dudas, es la sección de contenido. No tenemos una estadística exacta, pero sí una sensación, una sensación muy potente, desde hace ya bastantes años, y es la razón por la que los docentes se quedan en la plataforma escolarium. Mucha gente llega a la plataforma escolarium, ojo, es una plataforma pública, ¿no? De la Junta de Extremadura, si soy docente, pues voy a ver qué hay aquí detrás, ¿no? Eso lo hacen todos, ¿no? Prácticamente todos los docentes, ¿no? Pero la razón por la que los docentes se quedan es básicamente por la creación de contenido. O sea, lo que más gusta y lo que más, de alguna forma, utilidad se le encuentra a la plataforma escolarium es a la propia creación de contenido. Aquí podéis ver, básicamente, pues si pulsamos el botón contenido, por diferentes secciones que de alguna forma me vienen a explicar lo que sería la estructura, estructura, ¿no? Lo que sería la estructura, la arquitectura de lo que es un contenido en escolarium. Aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis, porque, bueno, muchas veces cuando hablamos de contenido educativo o de recurso educativo, incluso, de qué estamos hablando, ¿no? Si lo pensamos bien, por ejemplo, un mapa físico de Extremadura, ¿es un contenido educativo? ¿Es un recurso educativo? Ciertamente sí, ¿no? Pero también, un recurso educativo, contenido educativo, también podría ser, por ejemplo, una página web donde hubiera 200 mapas, ¿no? Para ambas cosas se utiliza a menudo el mismo término. Eso, bueno, es práctico, pero a veces es también confuso, ¿no? En escolarium, desde que arrancó este proyecto, se utiliza, por lo general, el término de libro, ¿vale? O sea, el término de libro, porque es el contenido, digamos, más habitual que hay en escolarium. Y el término de libro, básicamente, en escolarium sería un conjunto de actividades organizado en temas. De forma más gráfica, es mucho más fácil verlo que explicarlo. Mirad, yo aquí tengo, por ejemplo, una serie de libros en escolarium. Esto, por ejemplo, es un curso de escolarium de iniciación, ¿no? Pues yo voy a entrar en este curso de escolarium de iniciación y tiene formato de libro en escolarium. Un libro en escolarium, aquí lo veis, pues básicamente sería, aquí vemos los temas, ¿no? Si voy pulsando entre tema y tema, pues veis que son como carpetas, cajitas, ¿no? Lo podemos llamar de diferentes formas. ¿Dónde? ¿Qué es lo que se aglutina? Por las diferentes actividades. Y estas actividades, ¿qué son? Pues pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, puede ser un vídeo, ¿no? Aquí pone vídeo elección 4. Si pulso... ¡Hola, de nuevo! ¡Hola! ¡Uy, qué susto! Me han dado aquí mis compañeros Javier y Alejandro con su optimismo saludando en este vídeo. Y aquí, pues nada, pues están explicando algo y esto, pues ya sería, pues, una actividad incluida en el libro, incluida en un tema. Y aquí, pues, están explicando diferentes aspectos de escolarium. Pero una actividad, pues también podría ser lo que estáis viendo aquí. Una pantalla HTML que está organizada en diferentes, nosotros le llamamos transparencias, ¿no? Diferentes pantallas barra transparencias. Y, bueno, las que estáis viendo, pues, hombre, son bastante, digamos, estáticas. Pero también podemos hacer algunas que tengan algún tipo de ejercicio. ¿Cómo sería? Pues aquí lo veis. En este caso, ¿no? Que es un ejercicio de unir con flechas. Que pulsáis aquí y vais pulsando aquí. ¿Vale? Cuando hablamos en escolarium de crear contenido, es bastante habitual que sea sinónimo de crear libros. ¿Vale? Pero, en escolarium, desde hace tiempo, ya no solamente se le permiten crear libros, también otro tipo de contenidos. Por ejemplo, otra opción sería la secuencia ADP, que este libro que está aquí, digamos que está organizado como secuencia ADP. Si lo pulso, fijaros la diferencia. En lugar de tener aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, todos los temas y aquí las actividades, este, pues, digamos que es algo diferente. Tiene aquí, por ejemplo, una serie de actividades que se ven siempre y luego aquí los temas están organizados, aquí incluso de forma visual, en cajitas. Si yo pulso cualquiera de ellas, por ejemplo en esta, pues mirad lo que ocurre. Aquí veo que las actividades me salen aquí en diferentes formatos. De la misma forma que hemos visto antes, una actividad puede ser un vídeo o una actividad, pues, podría ser, por ejemplo, algo más complejo, como puede ser algo desarrollado en HTML o directamente para su visualización, como podemos ver en este estilo. Bueno, volvemos. ¿Tiene alguna pregunta hasta este momento? Mientras aprovecho para beber agua. Pues nada, continúo. Una cosa importante, la asistencia se marca, crece Juan, siempre sienta bien esos mensajes de ver que hay alguien ahí, ¿no? Como os ha colgado la conexión hace media hora y estoy aquí hablando al ordenador, ¿no? Que la asistencia se hace a través de la tarea que hay en el Moodle, igual que en el resto de sesiones, ¿vale? Así que, bueno, os conectáis ahí al Moodle y me parece que es importante que no se quede en borrador. Ayer se habló muchísimo de eso en la sesión inicial. Que no se quede en borrador, ¿vale? O sea, darle a agregar y que se quede bien enviada. No la dejéis en borrador porque si no, no cuenta, ¿vale? Bueno, pues por ahora hemos hablado un poco de los contenidos que hay en Escolarium, cosita de poco. Así que ahora vamos a ir directamente a la parte, digamos, 100% creativa. Me hace mucha gracia cuando se habla de recursos educativos abiertos, se habla de creación, se habla de cosas que suenan muy, muy grandilocuentes. Pero cuando nos lo llevamos a la parte tecnológica, es algo tan sencillo como pulsar este botón, en donde pone nuevo contenido. Todo lo que es herramienta de autor, bla, 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 en Escolarium es un botón, ¿vale? Un botón que abre la puerta a muchísimas cosas. De hecho, cuando pulsamos ese botón, pues mira, aquí vemos que me da dos opciones para crear. Aquí primeramente, en la parte izquierda. Una es la de libro y otra es la de secuencia ADP. Porque las diferencias las acabamos de ver antes, ¿no? La de libro era todo, digamos, con los temas a la izquierda y las actividades a la derecha. Y la de secuencia ADP, básicamente era todo ahí con las cajitas abajo y las actividades arriba. Hay una cosa que se me ha olvidado enseñar antes en la secuencia ADP. Es que vale, que sí, que esto parece muy complejo y muy diferente a lo anterior. Pero cuando nos vamos al modo editar, es decir, cuando estamos creando esto como creadores, lo que vosotros sois, que para eso hay que pulsar el lapicero barra clip, que está aquí arriba a la derecha, pues nos encontramos esto. ¿Veis? Que cuando creamos es exactamente la misma forma de crear. Digamos que lo único que hace Escolarium es meterte una capa de diseño encima, que claro, el alumno nunca sabe que esto está detrás. Esto es el back office, esto es la trastienda de todo ello. Esto solo lo ve el profesor. Y directamente, pues aquí veis que es algo totalmente diferente. Pero vamos, lo que es luego trabajando por detrás es igual. La única diferencia así sustancial que hay es que este tema, como podéis ver, no lo podéis borrar. Es un tema congeladito y es donde aparecen las actividades, presentación, orientaciones, quiénes somos, que luego son las actividades que aparecen aquí arriba a la derecha, de forma más clara. Yo creo que hay una pregunta de Juan. Y te entiendo que de momento no podemos crear una secuencia BP desde Exelarium. No, de momento no. De momento no, pero bueno, digamos, ya que hacer la pregunta, y esto es un curso avanzado, iré un poco saltando de una cosa a otra. Esta separación que hay aquí de Escolarium y Exel Learning, el objetivo es que no esté en el futuro. O sea, el objetivo es que tú directamente puedas crear un libro o una secuencia BP en Escolarium y luego cuando vas a crear la actividad es cuando eliges la herramienta, ¿vale? No como ahora, que ahora básicamente si tú marcas aquí Exel Learning ya todo tu libro es Exel Learning. Si marcas aquí Escolarium, todo tu libro es Escolarium, ¿vale? Pero el objetivo es fusionar un poco ambas herramientas para que dependiendo de lo que te interese en cada momento utilices una herramienta u otra para crear tu propio contenido. Y bueno, ya habéis visto, aquí tenemos las dos partes, libro y secuencia BP, y si seleccionamos libro, pues puede ser un libro creado con la herramienta de autor de Escolarium o un libro creado con la herramienta de autor Exel Learning. En esta sesión nos vamos a centrar en la parte de Escolarium, para algunos ya conocido y para otros algo por conocer. Y ahora digo, sobre todo, tened en cuenta todo lo que aprendéis hoy aquí como idea para poder mezclar. Si también habéis hecho sesiones de Exel Learning y sois más de Escolarium, a la inversa, ¿vale? Todo eso que habéis aprendido, verlo como también podéis mezclar en un futuro. Y bueno, pues aquí básicamente lo que me pide Escolarium es que introduzca un título del libro, una descripción, una asignatura o un curso. Son todo temas voluntarios, ¿vale? O sea, campos voluntarios. Como veis no llevan ningún tipo de arterisco ni nada parecido. Pero bueno, siempre está muy bien reordenarlos. Yo, por ejemplo, el regla que voy a hacer hoy se llama, se va a llamar El Quijote de las Villuercas. Y descripción es un... Ay, pero no es un libro lo que voy a hacer, perdonad. Voy a hacer una secuencia BP, ¿vale? Voy a hacer una secuencia BP. O sea, voy a hacer el de las cajitas, no voy a hacer el libro libro. Y se llama El Quijote de las Villuercas. Es un libro de geografía e historia a un nivel de primero de la ESO. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo hoy? Pues nada, básicamente es un libro con metodología... Bueno, más que un libro, perdón. La terminología, un REA con metodología BP. BP es que te permitirá conocer más y mejor la zona de las Villuercas. A su vez, está ambientado en el viaje que hizo Cervantes por esta zona de Extremadura. Aquí yo, por ejemplo, me gusta siempre pararme un poco porque soy muy fan de que si vamos a hacer un REA, que ese REA sea atractivo, ¿vale? Es decir, esto se llama El Quijote de las Villuercas. A mí me llama... A mí me parece... A mí... A mí me parece atractivo. ¿Y por qué me lo parece? Pues porque básicamente El Quijote siempre es de la mancha, ¿no? Es como algunas frases que van unidas, como pesetas. Ya me dice pesetas, dice antiguas pesetas, ¿no? Pues Quijote de la mancha, ¿no? Si de repente ves un choque que llama El Quijote de las Villuercas, ya te da un poco... Te llama un poco la atención. De hecho, esto es algo bastante habitual en el proyecto CREA, porque si entramos ahora en Escolarium.educares.es y vamos al botón de recursos, pues lo que vemos es que la mayoría de REA, que son, por ejemplo, los que están aquí en la portadita azul, todos tienen un nombre bastante sugerente. Pone, por ejemplo, de pata negra, la ninfa rota, la furia de Neptuno, maquinando. Si os fijáis, no hay ningún REA que sea, por ejemplo, matemáticas primero de la ESO, ¿no? O matemáticas segundo de la ESO. De hecho, si vamos bajando, aquí vemos incluso un REA que es de matemáticas primero de la ESO. Pero no se llama matemáticas primero de la ESO. Se llama de compras con ecuaciones. Yo, mi visión de los recursos educativos abiertos, y es la que siempre trato de compartir, es que deben ser recursos para aportar, tiene que ser un reflejo, un espejo de ese algo más que el docente aporta. No tiene que ser para nada un sustitutivo de otros materiales que ya existen, como puede ser, por ejemplo, un libro de texto. Pues porque eso ya está. O sea, crear un REA no es hacer una programación, no es hacer el contenido central, a lo mejor, de tu programación. Yo creo que tiene que ser ese algo más, ese algo que coge un contenido y lo alinea y lo adapta a la realidad del grupo al que se lo tiene que transmitir. Y para mí, esa es la realidad absoluta y total, ¿vale? Por eso, me gusta poner un nombre bastante representativo. Y luego, por otro lado, a mí también me gusta, por ejemplo, hacer REA que sean como semillas y que puedan crecer en sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a veces veo a mucha gente que quiere crear un REA, tiene a lo mejor mucha experiencia en una materia, y se le va un poco de las manos, ¿no? Por ejemplo, voy a crear un REA de el Imperio Romano. El Imperio Romano hizo millones de cosas, y no solo millones de cosas, es que muchas en muchísimos, muchísimos ámbitos. Arquitectura, ¿no? Todo lo que sabemos, legislativo, o sea, todo lo que sabemos. Yo siempre pienso que es mucho mejor crear REAs muy, muy concretos, ¿no? Y si os fijáis, podría haber hecho un REA que fuera sobre la vida de Cervantes y todas sus obras. Pero mirad, de alguna forma ya voy centrándome en una. También podría haber hecho un REA sobre toda Extremadura, incluso sobre toda España, sobre todo el mundo, sobre toda Europa. Pero, sin embargo, lo he centrado en una zona muy pequeña. Yo siempre creo que es mejor hacer un REA pequeño, que ya sea un producto que rápidamente pueda ser compartible. Porque es que esto es imposible. O sea, es imposible crear un REA y que sea perfecto al estilo gurú. El estilo gurú es irte una semana, un mes, un tiempo, a una montaña, y volver con el mejor producto del mundo, ¿no? Como Moisés con las tablas de la ley, ¿no? Pero eso no funciona. Lo que funciona es rápidamente tener algo, ponerlo en circulación, que eso significa compartirlo con tus alumnos, y tú aprender cómo tener que mejorarlo y sacar el siguiente tema. Ahí, por ejemplo, mira, Esther creo que se ha ido. Estaba en esta sesión. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando hablo con Esther y me cuenta cómo ella crea los REA. Ella, el primer día de curso, hace lo que estamos haciendo ahora. Ponerle un título y crear el primer tema. El resto de temas se van creando según avanza el curso. No solamente por una cuestión de tiempo, sino también porque lo que haya funcionado en el tema 1 va a ser lo que defina su tema 2. Y lo que funcione en su tema 2 será lo que defina su tema 3. Es importante sacar cuanto antes nuestros REAs al mundo, porque será la única forma. De que los podamos mejorar. Y bueno, después de esta charla, voy a dar al botón OK. Y ya tendríamos creado nuestro REA, entre comillas. Aquí podéis ver que Scolarium siempre funciona de tal forma que te crea cosas. O sea, nunca te va a poner aquí una pantalla en blanco al 100%. Siempre te va a poner pantallas a medio rellenar. Básicamente por una razón. Que esa razón es que es bastante más sencillo de entender si tú ya ves un pequeño ejemplo metido y implementado. De hecho, la herramienta de Scolarium se pensó mucho para ser utilizada por docentes. Entonces eso hace que siempre suma. O sea, no hace falta tener un nivel TIC ni mucho menos alto para directamente saberla utilizar. ¿Vale? Y bueno, pues ya me pone directamente tres actividades por defecto. Que son organización del aula, tareas y evaluación. No obstante, si entramos dentro, vamos a ver que están totalmente vacías. Esto es un texto por rellenar. ¿Vale? Uy, no sé por qué me sale el botón volver aquí. A ver. ¿Cómo tendría que darle aquí? Vale. Y luego me ha creado tres temas. Que los ha llamado sesión 1, sesión 2, sesión 3. Como esto es una secuencia ABP, pues huye, como bien decía Juan, de la palabra libro. Y aquí lo llama sesiones. Lo da otro tipo de nombre. Algo diferente. Pues una cosa muy importante en esta parte es esta esquina superior derecha. Si veis aquí pone cerrar modo edición. ¿Vale? Si lo pulsamos. Bueno, pues ya vemos que en nuestro libro algo tiene. ¿No? Mirad, pone el Quijote de las billuercas. Y aquí aparece directamente la descripción que yo he puesto. Y aquí las diferentes sesiones ya creadas. Y una imagen de fondo. Muchas veces podemos tener dudas cuando estemos creando sobre si directamente hemos hecho o no hemos hecho. Bueno, perdón. Podemos tener dudas sobre si lo que hemos hecho, cómo lo verían nuestros alumnos. En Escolarium no existe un modo previsualizar, ¿no? Como por ejemplo existe en Excel Learning. Sino lo que hay es que directamente hay una visualización directa. Es decir, si tú quieres ver cómo ve tu alumno un libro que has creado, cierras el modo edición, o sea, pulsando en este botón de la derecha, y ya esto que estamos viendo ahora mismo es como lo verían los alumnos. O sea, ya está guardado, creado y en vivo, ¿no? Directamente ya los alumnos lo verían así, sin más ni menos, ¿no? Pues nada, yo ahora lo que voy a hacer es configurar un poquito lo que es este libro, ¿vale? Para ello, con el modo edición activado, por cierto, el modo edición, si os fijáis, también es el lapicero, aquí con un fondo negro, o sea, siempre, ya os lo digo, siempre que haya que editar algo, buscar el lapicero y encontraréis la solución. De hecho, mirad, si queremos cambiar el nombre de este tema, que yo lo voy a hacer, pues básicamente hay que dar este botón al lapicerito, ¿ves? Y puedo editar el tema y ponerle un nombre y una descripción. Venga, ponemos hoy dándole un poco aspecto a la estructura general, ¿no? De lo que sería este primer libro. Lo primero que voy a hacer es ponerle una portadita, ¿no? Para ello, aquí en la parte de la izquierda, en Escolarium, bueno, como veis, tengo una portada. La portada por defecto siempre es esta, que es como una bola del mundo con unos libros. También tiene un lapicero, así que si puso el lapicero, nos encontramos con una de las pantallas más habituales de uso en Escolarium, que es la de subir archivos, ¿no? Nos permite incluso compartir archivos que estén directamente en nuestro Google Drive o incluso también en nuestro OneDrive. Luego hay un banco. Aquí tenemos una serie de imágenes ya cargadas. Algunas son especialmente interesantes, como estas, por ejemplo, de Arasak, que, bueno, quien no lo conozca, es una iniciativa impulsada en el gobierno de Aragón que, bueno, que sobre todo son símbolos pictográficos, ¿no? Sobre lo que son pictogramas. De hecho, ahora seguramente, dependiendo de dónde viváis, por ejemplo, en Badajoz lo hay, porque lo he visto, en los semáforos, ahora están poniendo símbolos de Arasak para explicar a la gente cuándo hay que cruzar y cuándo no. Bueno, gente con, digamos que con los pictogramas, pues se apoya mucho la inclusión. Y, por ejemplo, en Badajoz Capital, si vais a los semáforos, veréis que están puestos los cartelitos de Arasak, ¿no? Porque la verdad es que es un proyecto que tiene muchísima relevancia. Y sobre todo es un proyecto que son muy buena gente porque comparten todo lo que hacen. Y aquí nosotros estamos perfectamente integrados. Todo lo que ellos hagan, podéis buscar aquí directamente eso, ¿no? Directamente un pictograma que lo explique, ¿no? Ahí tenéis un buscador y buscáis lo que queráis. Luego también tenemos imágenes recientes, las últimas que habíamos subido. Y luego tenemos un botoncito de subir que nos permite poner la URL de una imagen que veamos en Internet o directamente subirla, en el formato que queramos, desde nuestro ordenador. Bueno, yo voy a hacer lo segundo, ¿vale? Pues nada, aquí tengo una imagen de portada que he creado antes de la clase, Don Quijote de las Villurcas, ¿no? Y ya pues mi libro tendría mi portadita, ¿vale? Voy a editar más cosas, así a grosso modo. Por ejemplo, organización del aula. Mi REA va a hacerse en un aula normal. No necesito una organización especial para ello. Así que me voy a cargar esta actividad, ¿vale? No me gusta, tabor, ¿vale? Sin embargo, a ver, tareas como tal me parece más interesante ya que va a ser un proyecto ABP que en vez de tareas lo voy a llamar Misiones. Vale, pues pulso el lapicerito y lo cambio de nombre, Misiones. Vale, ¿no? Y luego la parte de evaluación, pues... Vale, ese sí que la voy a dejar. Y luego a ver, ¿en qué va a consistir un poco mi REA? Así a grosso modo. Pues bueno, básicamente, como es un REA de geografía e historia, yo lo que quiero es que directamente los alumnos conozcan esta zona de Extremadura, lo que son las villuercas, ¿no? Entonces, digamos que en cada uno de los temas se va a trabajar una localidad. Una localidad que además Cervantes visitó en su peregrinación, ¿vale? Así que, pues, por ejemplo, el tema 1 lo voy a llamar... Lo voy a llamar, por ejemplo, Trujillo. Bueno, al que no esté en las villuercas, sí que va a ser el lugar de donde partió, ¿no? Y luego Misión 1. Vale. Y aquí, por ejemplo, la pongo después... A ver... Después de Trujillo, pues iría a Logrosan, por ejemplo, ¿no? Logrosan, Misión 2. Vale. La sesión 3, pues, va a ser el... ¿Qué va a ser la Misión 3? Pues, por ejemplo, en Berzo Cana, ¿no? Que pasó por ahí, ¿no? Va a ser la Misión 3. Y la Misión 4, pues ya venga, el fin. Llegó a Guadalupe... Y tan feliz, ¿no? Misión 4. Vale. Ahora, como veis, aquí hay como una imagen, ¿verdad? Esta imagen, cuando hemos salido fuera, es la que aparece aquí, ¿verdad? ¿No? Y también hay una imagen de fondo. Pues, yo voy a tratar de poner tanto una imagen de fondo como una imagen muy chula para cada una de las cajitas, ¿vale? Para cambiar la imagen de fondo, es tan sencillo como pulsar este botón que tenéis aquí arriba, ¿vale? Es el de propiedades, ¿vale? Ok, le voy a dar aquí al botón de propiedades. Y abajo del todo... Esto, por ejemplo, en los libros no está. ¿Vale? Esto solo está en este tipo de secuencias AVP, ¿vale? Y, bueno, pues aquí vemos que se puede subir la imagen y también incluso podréis cambiar la asignatura, el curso y demás. Pues, en algún momento se os ha olvidado, ¿no? Que lo pusisteis mal o lo queréis cambiar, aquí se puede también actualizar. Voy a buscar alguna imagen a ver qué tal queda esta. No lo he probado entre la clase, así que no sé cómo va a quedar. A lo mejor queda un poco grandota y fea. Ahora lo veremos. Incluso también voy a cambiar el texto porque me ha parecido que quedaba muy grande. Vale, así... En el fondo esto me parece una descripción como no para mis alumnos, sino una descripción más para gente que vaya a compartir este REA. Así que yo creo que voy a poner una descripción más pensada a mis alumnos. En plan que va a ser, por ejemplo, descubre las villuercas de la mano de... Levantes. Ok. Y ahora voy a cambiar, como os he dicho, las diferentes fotitos que hay aquí. Por ejemplo, donde está Guadalupe. Voy a poner una foto de Guadalupe a ver qué tal queda. ¿Vale? Me he bajado unas cuantas antes de la clase para tenerlas a mano y no perder tiempo en esto. Voy a la imagen Guadalupe. Voy a poner... Subir. Subir. Vale. Vale. Perfecto. Y se vende las cuentas. Ok. Me faltaría una más, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, voy a cambiarla también. A ver. El trujillo es que no tengo, ¿vale? Así que la estoy buscando a toda velocidad en Internet. Pero vamos, me costará poco, pero... Una ciudad famosa. ¿No? Una de las añas. Así que mira que tengo una muy chula de la plaza. Así que la voy a... La voy a coger. Ahí me está aquí el trujillo directamente. Vale. Veo que hay unas preguntas en el chat, pero creo que Marisa son para ti. ¿Vale? Así que como creo que estás conectada... No te preocupes. Yo voy aquí. Que no lo sé, si no lo respondía. Vale. Aquí sigo. Qué bien. Vale. Pues a ver cómo ha quedado ya esto. Bueno, pues mirad. A ver, acá queda una cosa. Las imágenes no son las mejores. Con esto hay que jugar un poquito. Porque aquí, como veis, me ha cogido como demasiado cielo. Así que bueno, esto es cuestión de, como quien dice, ir jugando. ¿Vale? Porque hasta que encuentres una imagen que casualmente te cuadra mejor. ¿No? Por ejemplo, la de Guadalupe, que me coge mucho cielo, pues voy a cambiarla, por ejemplo, por otra que estoy haciendo. ¿No? Que es básicamente una capturita de pantalla. Y le voy a cambiar para ver que funciona. No voy a perder tampoco mucho tiempo en esto. Pues esto ya es, ya no un ratito, hasta que estilísticamente encaja. ¿Veis? Ahora por ejemplo, pues ya sale ahí todo de alguien y ya sabe, ¿no? Cómo es. Dónde estaría todo. ¿Vale? Bueno, pues loco ya estaría, ¿no? Ya tendríamos aquí un poco mi libro. Una cosa interesante a comentar es que los libros en Escolarium y esto se hereda también si creáis un libro en ExeLearning. Bueno, en Exelarium, es decir, en ExeLearning desde Escolarium. O sea, esta propiedad está heredada, incluso creando libros también. Es que se pueden compartir. O sea, no los podéis crear vosotros solos. No lo tenéis que crear vosotros solos. Lo podéis crear colaborativamente. Para ello, aquí en la ficha donde he puesto la portada, hay un botoncito que pone colaboradores. Si pulsáis en él, podéis poner aquí, pone email o nombre del colaborador. Lo que mejor funciona realmente es el usuario de Rayuela. ¿Vale? Como ponéis el usuario de Rayuela, le dais a añadir y desde ese momento, automáticamente, el otro docente o varios docentes, puedes poner tantos como quieras, directamente ya tendrían los mismos permisos que tú y podrían directamente crear el libro contigo. ¿Vale? Esto está muy bien. Por ejemplo, si sois dos profesores de la misma especialidad o de la misma asignatura, tanto de un mismo centro o de diferentes centros, y os apetece crear un libro conjuntamente. Y la verdad, pues está muy bien. Y bueno, y otra cosa que a veces se obvia es que este libro está muy bien. Lo puedo hacer con otro compañero, pero si se lo quiero dar a mis alumnos para que mis alumnos lo utilicen. Pues bueno, para eso es muy muy sencillo. De hecho, mirad, básicamente hay que ir a mis grupos. Digamos que los libros en Escolarium se comparten en grupos. ¿Vale? Y en este grupo, que es el de CREA avanzado, mira, sí que ha llegado gente. Menos mal, me veía. Estaba quedando un poco mala hace un rato. Cuando llegó no me ve nadie. Bueno, aquí tenemos gente. Muy bien. Además que hace tiempo que no nos veíamos, por lo que veo por aquí por las fotos. Y nada, pues directamente este es el grupo que yo quiero compartir el libro que he creado, así que directamente le voy a dar al botón asignado. El quejote de las villuercas, aquí está. Le doy a OK. Y con este toquecillo tan sencillo, el libro ya está aquí en contenido, todos vosotros lo podéis ver. De hecho, todos los que estáis aquí, automáticamente lo que podéis hacer es darle a actualizar en Escolarium y directamente vais a ver que si estáis con el perfil de alumno, este con el que habéis metido el código y demás, pues directamente vais a ver que ya os sale el libro y podéis entrar según yo lo vaya haciendo. Esto lo he hecho, esta pequeña actividad, porque habitualmente hay muchas preguntas sobre las calificaciones. ¿Cómo vuelcan las calificaciones? Porque sí que es cierto que hay alguna diferencia, ¿no? Respecto entre Escolarium y Excel Learning, ¿no? En Excel Learning ya lo veremos, puedes crear como muchas actividades en un solo grupo y te genera una sola nota. En Excel Learning habitualmente lo que hace es crearte como una nota por cada una de las actividades. Es un pequeño matiz, pero bueno, como dicen los ingleses, el demonio está en los detalles, ¿vale? Entro en el libro y bueno, pues por ahora ya lo habéis visto, no hemos creado casi nada, ¿no? A mí me gusta siempre imaginarme que yo fuera un alumno que no he ido a clase, ¿no? Si soy un alumno que no he ido a clase y yo soy el profesor y le he dicho que el libro que tiene que entrar es este, ¿qué le falta a este libro para que mi alumno lo entienda, ¿no? Pues por ejemplo, a mí, cuando veo esto, veo que aquí hay misiones, que hay evaluación, pero veo que me falta algo, ¿no? Y ese algo es una presentación, ¿no? Siempre es bueno poner una presentación, o sea, todo eso que te da el docente explicándotelo en clase, cuando hablamos de un mundo digital no existe, de facto, ¿no? Entonces, siempre es bueno, pues, poner ese tipo de elementos para facilitar que el alumno, pues, no se pierda, sobre todo. Así que yo, por ejemplo, le voy a poner una presentación. A ver, perdón, me están dando datos. Le doy a OK. ¿Cómo veis? Poder crear una actividad, por defecto, ya me viene aquí esta pantallita y yo aquí en esta presentación lo que voy a hacer es explicarle al alumno lo que es este REA. Me he quitado un momento en este para toser, ¿vale? Pues mira, aquí lo voy escribiendo. En este REA, a través de misiones descubrirás las villuercas. Aquí tengo un texto y le pongo una pregunta aquí de ¿sabías que Cervantes recorrió esta región y otras partes de Extremadura? Le pongo negrita y bueno, aquí hay un texto que me he encontrado en internet donde explica bastante bien y bueno, pues nada, lo pongo aquí como presentación, ¿vale? Lo de la presentación, ¿no? Y ahora ves con fuerza a la primera misión, ¿vale? que sería pues la de Trujillo. Aquí a la derecha me permite poner una imagen, es voluntario, no es obligatorio porque yo voy a poner por ejemplo la portada del libro porque está mal que yo lo diga pero ojo, pero me ha quedado bastante chula, ¿no? El diseño que he hecho para la portada, ¿vale? Cerrar y ya pues tendría pues esta presentación, ¿no? El alumno cuando llega lo primero que va a ver es esta parte de presentación, uy, no va a ver lo primero porque está abajo. Bueno, en Scolarium siempre podemos pulsando y sin soltando mover todo lo que queramos, ¿vale? Ahora lo cierro y ya lo tendría. Vale, misiones. Bueno, pues aquí siempre está bien, por ejemplo, al ser una secuencia BP pues explicar lo que va a ser las diferentes tareas que va a tener que hacer, ¿vale? Voy a poner aquí, por ejemplo, las misiones se llevan a cabo en equipo diciendo cada uno de los temas tiene una misión. Por ejemplo, y aquí pues las podemos explicar de forma general pues para que tenga una visión total de lo que lo va a aprender. Misión 1 tendrás que crear un trabajo en formato documento de texto incluyendo fotografías donde expliques y reflexiones sobre la figura del Sansón Estremeño. ¿Vale? ¿Por qué he puesto esto? Eso es un estremeño. Porque, bueno, era de Trujillo y parece ser que a Cervantes le marcó, ¿vale? Eso no lo veremos cuando vaya detallando el resto de misión. Y aquí, bueno, misión 3, misión 4, no la voy a hacer ahora porque no habría tiempo, pero bueno, cuando ya definiera el resto de misiones que tiene este libro pues ahí las iría haciendo. ¿Vale? Y por último me quedaría la parte de evaluación. ¿Vale? Bueno, esa parte la vamos a dejar para luego, si os parece. Y bueno, pues lo que ya puedo ir haciendo es ir quedando por más contenido con la herramienta de autor de Escolarium. Por ejemplo, en esta primera misión que va a ser la que hagamos hoy durante el día de hoy, también os digo, yo todo lo que voy actualizando, como tenéis el libro compartido, podéis ir viendo vosotros que si actualizáis aparece al instante. ¿Vale? Lo cual es una cosa pues muy, muy útil. ¿Vale? Porque directamente podemos crear un REA si tiene algún fallo, en el momento lo cambiamos y en el momento a nuestros alumnos les aparece totalmente arreglado. ¿Ok? Y más cosillas. Ah, otra cosa muy interesante que siempre suele surgir en preguntas. Imaginad lo que he comentado antes de mi compañera Esther. ¿No? Que Esther dice que lo primero que hace cuando empieza un curso es crear el libro. Pero claro, a lo mejor cuando ha creado el libro solamente tiene la misión uno hecha, que es la de Trujillo. Pues dice, estás no quiero que las vean hasta que no las termine. Pues mira, siempre que editáis un tema en Escolarium hay un botoncito muy chulo que es el de visible o no visible. ¿Ves? Si lo desactiváis lo grosan lo he puesto como no visible. Yo para editar la tengo aquí perfectamente. Yo puedo editar, hacer todo lo que quiera, trabajar, crear cosas, pero directamente luego lo cierro ¿Veis? Y al alumno no se le vería. ¿Veis? Al alumno no le aparecería nada de nada. Pero bueno, como esto es una prueba lo voy a volver a poner como visible para que vosotros si lo tengáis. ¿Ok? ¿Selgo que está habido algún problema y le tengo que admitir a alguien en un grupo? Voy a botar dos segundos si queréis lo admito en un momento. ¿Vale? No sé si queda alguien para admitir en el grupillo este que hemos creado para la clase de hoy. Está ya admitida. Lo único que tiene que refrescar es ella, el navegador, para que ya le aparezca como que está... Muy bien, claro que sí. ¿Actualizar? ¿F5? Exactamente. Actualizará el navegador y ya le aparecerá como que está admitida en el grupo y el libro que tú les has puesto en la clase. Genial. Actualizar y apagar y volver a encender con eso se va al fin del mundo. ¿Vale? Venga, vamos allá. Estamos aquí en el Quijote de las Villuercas. Misión 1, Trujillo. Venga, pues vamos allá. Pues lo que vamos a hacer ahora es hacer un... ver... Bueno, cuando damos a este botón de añadir actividad en Escolarium, digamos que es el botón que te muestra la pantalla más importante casi que hay en Escolarium, ¿no? Digamos que te deja incluirle el tipo de actividad que uno quiera, ¿vale? O sea, que uno desea hacer. ¿Qué tipo de actividad hay en Escolarium? Bueno, pues aquí hay un combo de opciones. Creo que cuando yo despliego el combo no se muestra compartiendo pantalla, pero las voy a ir diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, hay algunas pues muy, muy sencillas. Por ejemplo, enlace web. ¿Para qué es útil esto? Pues bueno, esto básicamente es útil pues para... pues para compartir una página web y que no se olvide, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces, sobre todo como docentes, facilitamos a nuestros alumnos links de páginas muy interesantes. Pero esos links no son www.elmundo.es, ¿no? Suelen ser www.elmundo.es barra y una barbaridad de caracteres imposibles, imposibles de recordar. Entonces habitualmente pues esos caracteres se olvidan, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Y que es bastante útil. Pues no, pues nada, pues básicamente pues para ponerles estos enlaces y que ellos, digamos, pues que no se pierdan. ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a crear una actividad tipo enlace web dentro de esta misión que les ayude a los alumnos a conocer los conceptos clave. Por ejemplo, diciendo lee sobre la estancia de Cervantes en Trujillo. Aquí directamente voy a poner una dirección URL que, bueno, la voy a abrir aquí para que veáis lo que es. Y, bueno, básicamente es una página web que he encontrado en internet que explica muy bien el tiempo que Cervantes estuvo en Trujillo. También explica cosas muy curiosas como que tiene una hija no reconocida en el casal de Cáceres. Pero, nadie lo ha confirmado. Yo creo que ya este hombre no creo que no vayan a hacer ninguna prueba de ADN a estas alturas de la película. Así que no creo que se quedará siempre como leyenda. ¿Vale? Así que nada, yo lo pongo aquí y creo mi actividad aquí, automáticamente. Cuando yo cierro para ver cómo ve esto un alumno, pues bueno, mi alumno cuando llegara aquí, como yo en la presentación ya le he dicho que salte automáticamente a la misión 1, pues bueno, pues aquí podéis ver lo que tiene que hacer. Primero, lee sobre la estancia de Cervantes en Trujillo. Ya tendría un tipo de actividad. Básicamente, entraría y lo leería. Vamos a añadir otro tipo de actividad. Pues bueno, otro tipo de actividad es la tipo archivo. Nos permite subir archivos de prácticamente cualquier extensión. De hecho, mirad, aquí veis las extensiones válidas, veis que están las típicas, desde imágenes, desde PDFs, desde JPGs, etcétera, etcétera. Esto pues también está muy bien porque habitualmente con los alumnos solemos compartir muchísima información. A veces por mensajería, a veces por correo electrónico, a veces en clase, de forma más directa. Pero bueno, muchas veces pues aglutinar y tener organizado todos esos materiales para el alumno pues es un poco caótico. Yo recuerdo, por ejemplo, durante el COVID que había docentes que me decían no, yo a las 8 les mando un PDF de lo que tienen que leer y luego a las 11 les mando otro. Y digo, eso es todos los días, ¿no? Y digo, sí, sí, todos los días. Y de verdad, todos los días son 5 días por semana, 2 correos electrónicos, 5 por 2 días, ¿no? Si luego ese alumno te pone alguna duda o tú te has equivocado en un PDF y lo tienes que volver a enviar, 10, ponle 13, 13 por un mes, 40 y tantos correos electrónicos, estamos hablando, acuérdate tú, de entre los 40 y tantos correos electrónicos dónde estaba ese documento que era tan útil, ¿no? Pues aquí, por suerte, puedes aglutinarlos todos y dejarlos organizaditos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a crear, voy a subir un archivo y este archivo voy a decir profundiza en los en la en los monumentos de Trujillo, ¿vale? Y lo voy a subir. Básicamente, lo que voy a subir aquí es una pequeña guía en PDF, ¿vale? Es un documento algo amplio, la verdad, no lo he comprobado bien antes de bajarlo, pesa 54 megas, por eso está yendo un poquito despacio, pero bueno, tampoco tanto, teniendo en cuenta que son 54 megas. Y entonces, bueno, cuando cargue la barrita, aprovecho para beber agua, le pusamos el OK y directamente pues aquí tendríamos lo que tendría que hacer el alumno. Primero lee y luego profundiza en los monumentos pulsando en este documento, ¿vale? Lo abro, básicamente es un documento más centrado en los caminos de Guadalupe, lo cual me viene genial porque fue lo que hizo Cervantes, ¿no? Lo he encontrado en internet y directamente pues este documento me habla muy bien de todos los monumentos que te vas encontrando por el camino, ¿vale? Así que pues aquí puedes profundizar en los monumentos. Con estas dos cosas pues yo ya puedo decir que el alumno de alguna forma tiene como la base teórica, ¿no? De lo que sería esta misión. Y ahora ya lo que vamos a crear es un pequeño ejercicio, ¿no? De, para comprobar, a ver, comprueba que estás preparado para esta misión, ¿vale? Lo que vamos a hacer es directamente hacer pues una serie de actividades para ver que están preparados para esta misión, Para ver que han interiorizado bien, digamos, pues todos los conceptos relevantes sobre esta parte de la geografía extremeña, Que sería Trujillo. Para eso, el tipo de actividad es el que siempre viene por defecto incluido, ¿no? Que es este que se llama actividad blink. Cuando hablamos de una actividad tipo actividad blink, estamos hablando de una muñeca rusa de actividades, ¿no? Estas muñecas rusas que son autocontenidas, ¿no? Que tú abres una muñeca y dentro hay otra y luego dentro hay otra y luego dentro hay otra y luego dentro hay otra, ¿no? O sea, digamos que una actividad blink en sí es un conjunto de actividades. No obstante, para no perdernos con las transparencias, para no perdernos con la terminología, a las actividades dentro de una actividad blink lo llamamos transparencia, ¿vale? Esto es mucho más fácil de hacerlo que explicarlo. Así que lo que voy a hacer es directamente hacerlo y ya veréis que según lo vayáis viendo lo vais a entender. Pulse el OK. Y bueno, esto sería una actividad tipo actividad blink. Antes he creado una, ¿eh? Para la presentación, ha sido muy, muy rápido. Ahora profundizamos un poquito más y bueno, básicamente lo que tiene esa actividad tipo actividad blink pues son eso, pues que son un conjunto de transparencias. Es especialmente interesante mirar aquí arriba, ¿vale? Donde pone nueva transparencia y eliminar transparencia. Utilizar la palabra transparencia no es casual, ¿vale? En las actividades blink. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de transparencias siempre vamos a pensar en el famoso Microsoft PowerPoint que luego más adelante surgió el de presentaciones de Google que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero online. Y bueno, pues es bueno que tengáis esa imagen en la cabeza, ¿no? Porque de alguna forma es un poco lo mismo en lo que es la estructura de una actividad blink. Es decir, un conjunto de transparencias, es un conjunto de actividades. Así que es cierto que un PowerPoint habitualmente pues es bastante plano pero digamos que aquí te da ese punto adicional que es un punto de interactividad, ¿vale? Pues nada, básicamente por defecto siempre te pone una transparencia de este estilo que es muy sencilla que básicamente solo te permite poner un poco de contenido, editar multimedia y demás. Yo siempre las uso, ¿vale? Este tipo de transparencias porque hay mucha gente que directamente ya empieza a crear nuevas transparencias, borra esta y crea una. Entonces el alumno lo primero que hace es encontrarse un ejercicio. A mí eso, por ejemplo, pues no me gusta, ¿no? Yo prefiero que cuando entre primeramente pues tenga una frase de ánimo o tenga ahí una explicación breve y luego ya cuando le dé a siguiente ya empiezo a hacer ejercicios, ¿vale? Un poco lo que os decía, ¿vale? De poneros la cabeza del alumno que no ha ido a clase, ¿vale? Porque es muy útil, ¿vale? Sobre todo es útil porque si ponéis la cabeza del alumno que no ha ido a clase cuando vuestro REA sea compartido para un docente que lo vaya a reutilizar va a ser mucho más entendible también. Aquí pongo bienvenido, bienvenida o bienvenide, ¿no? Y digo, hola, diciendo confío que he llegado a este punto, hayas leído en detalle el artículo sobre Cervantes en Trujillo. A su vez, es especialmente importante que hayas sabido localizar los monumentos de Trujillo que aparecen en el documento que te he facilitado. Lo sabremos ahora. A continuación, tendrás que resolver una serie de ejercicios que te prepararán para esta misión, para esta primera misión. Suerte ya por todas. Aquí un botón muy importante, creo que es de los pocos, creo que hay dos solo en todo Escolarium, botones de guardar. Aquí hay que darle siempre a guardar. Una vez que habéis terminado, darle a guardar y también es importante que os aseguréis que la hora a la que se ha guardado, que aparece aquí en una barrita verde, sea la hora de vuestro ordenador. Si buscáis en el ordenador, en alguna de las esquinas seguro que hay un reloj. Pues comparar siempre mirando esa hora y mirando la esquina para que no se pierda nada porque si no se ha guardado pues todo se pierde y eso pues da mucha rabia. Aquí no le ha pasado a veces que ha perdido un archivo y tener que volver a hacerlo pues es un coñazo guardando un poco más. Aquí abajo ¿qué ha pasado? El resto me oye ¿es solo Ángel? A ti sí. Ah, vale. A ti me dice si te lo escuchamos. Vale, 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 vale. Vamos a darle unos minutinhos, un segundín a ver si tendrá problemas de conexión. Pero igual él ni se ha dado cuenta si sigue hablando o no sé. Le estoy escribiendo por privado, no os preocupéis. Gracias. No, pues tiene problemas ahí de... No le llega un poco Marisa. Dime. No le llega nada. No, tiene un poquito. Pues yo aprovecho y mientras que él recupera voy explicando yo lo que tenéis que hacer en la tarea y las fechas que tenéis. ¿Vale? Eso nos sirve así un poquillo para descansar. Primero recordaros que espero que todos hayáis entregado la tarea de hoy que como siempre es muy facilita y solo tenéis que... Creo que ya ha llegado. Creo que ya le ha llegado. ¿Vale? Que entregarla, ¿eh? Y si hay alguien tiene alguna incidencia pues me lo dice por el chat como hemos hecho algunos y yo lo resuelvo. Segunda cosa. Me preguntaban antes por el chat que cuál es la fecha de entrega de la evidencia de todo el curso, de todo el curso de formación. Deciros que la fecha es el 21 de diciembre y lo que tenéis que entregar es ese libro, ese supuesto libro que en verdad es el REA, ¿vale? Bien sea por el lab, bien sea creado con Escolario o con Exe o con Exelario, ¿vale? pues un esquema de lo que sería vuestro REA que vais a desarrollar a lo largo de todo el curso, de todo el curso académico, ¿vale? De todo el programa CREA. Un esqueleto, ¿vale? O lo que si tenéis más avanzado pues más avanzado pero que no penséis que para el 21 de diciembre tenéis que tener ahí un montón de cosas. ¿El esqueleto qué significa? Pues esa portada, cuando yo hablo de portada me refiero a esa parte inicial en la que motivamos y todas esas cosas, ¿vale? Luego tiene que tener una segunda sección dedicada al nos organizamos o cómo vamos a planificarnos o qué vamos a hacer. Varias secciones dedicadas a los contenidos que vamos a desarrollar. Ponerme directamente ahí las que sean aunque no tengan nada. Y por último es la guía didáctica, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda me dice y de todas maneras os iremos recordando y mandando correos para refrescar estas cosas. Además, al final del Moodle eso lo tenéis que entrar en el Moodle la tarea final pues al final del Moodle hemos puesto unas actividades como de repaso que seguiremos añadiendo donde hemos empleado y hemos utilizado los e-device de S-Learning como es el Rosco y ahora estamos preparando algunos del vídeo interactivo para que repaséis todas estas cosas que estamos viendo y realizando en el curso de formación pues para que las repaséis pero además en modo juego y además para que veáis las posibilidades que tienen los e-device de juegos que ha creado nuestro compañero Manuel Larvay que tenemos ya dentro del Excelarium, ¿vale? No sé si ya ha vuelto Ángel o no. Ha tenido un pequeño imprevisto me ha dicho por el chat interno y que imprevisto con la luz vamos a mí me pasó el otro día a mí también se me fue la luz el otro día aquí o sea que ha dicho que ya estaba volviendo ha sido un corte de luz cortito y que estaba volviendo ¿El Rosco también para diciembre? Ah, venga Ángel, ya tenemos luz Bueno, tenemos un problema porque estoy en el móvil y es que el ordenador hasta que arranque va a tardar un poquito bueno, son 5 minutos más pero bueno si hay algún tipo de pregunta o tal yo creo que sería un buen momento ahora Sí, aquí hemos estado resolviendo un poquillo las dudas de cuándo entregar la audiencia final y todas esas cosas y la tarea final ¿Vale? El Rosco para diciembre el Rosco lo podéis ir haciendo cuando queráis porque es un poco iremos añadiendo además más cosas y os iremos mandando cosillas para repasar ¿Vale? No hay prisa hasta el 21 de diciembre hay tiempo ¿De acuerdo? Pero para que sepáis que vamos ahí añadiendo cosillas para que repaséis todos los conceptos que hemos estado tratando en todas las formaciones ¿Vale? Ya todo tuyo Ángel Vale Sí, bueno yo básicamente eso lo que estábamos comentando Te vemos un poquito daleado pero si te da igual ahora Así mejor Vale Sí, sí Te he tardado a arrancar Te he tardado un poquito a arrancar ahora si se saltaría a nuestro ordenador Y nada bueno básicamente lo que hemos explicado hasta ahora es un poco la configuración general de Escolarium directamente pues un poco todo lo que son las lecciones y la creación de contenido Ahora mi plan era eso un tercer bloque donde estamos haciendo una serie de actividades y que veáis sobre todo que la herramienta de autor de Escolarium puede ser bastante intuitiva como siempre nunca compitiendo a mí me hace gracia cuando veo a algún docente me parece como que compite Escolarium y Excel Learning pero qué tonterías es que tienes las dos ¿para qué vas a competir si tienes las dos? Puedes utilizar ambas y la idea que nosotros tenemos siempre es que cada uno se utilice para lo que se vea que es más útil en cada uno de los momentos Luego lo que sería este libro tendría una misión adicional y última que ya sería la de directamente crear un trabajo como alumnos básicamente se les va a pedir como lo he puesto ahí en la misión crear un trabajo tendrán que hacer diferentes pues esos diferentes escribir y luego además diferentes fotografías que pueden encontrar en internet para ilustrarlo y luego a su vez pues el plan que hay es que directamente a través de una rúbrica pues se pueda evaluar a ver si esto ya va poco a poco arrancando porque mi ordenador tiene un tiempo y el pobre va muy bien pero le cuesta levantarse de la silla ¿no? como mucha gente ¿no? cuando lleva a cumplir una edad así que nada a ver si no si no puedo ir arrancando ¿vale? a ver voy a buscar el telegram primero para entrar en la otra sesión me siento mucho la verdad que no sé qué me dice la pasado ahora abajo haciendo una zanja no sé muy bien para qué y yo creo que tienen que estar tocando algo o lo que sea porque ha sido un segundo pero claro es que un segundo para mi ordenador es algo bastante puñetero pues gracias así consigo que más o menos vaya arrancando para encontrar el enlace voy a abrirnos con form en otra pantalla pero no abre qué situación ¿no hay preguntas entonces? no, para ir dando un poco el tiempo si quieres te comparto yo Escoform el libro y tú vas diciendo yo voy moviéndome por el libro Ángel ¿entras? vale venga pues si quieres sí entra en Escoform directamente si no si lo tengo lo tengo vale pues comparte la pantalla va a ser algo incluso más interesante nunca lo hemos hecho ¿no? uno habla y el otro va compartiendo la pantalla vale pues mira tenemos el libro ¿no? entramos en la primera misión ¿no? que era la de Trujillo y bueno pues básicamente ahí veis que tenemos el botón número 3 ¿no? vamos a entrar en esta actividad y bueno lo que vamos a hacer es activar el modo de edición porque por ahora lo único que hemos hecho ha sido directamente pues como veis explicarle básicamente al alumno pues unas indicaciones muy básicas mucha gente seguramente cuando ve esta pantalla dice jo la letra es muy pequeña por suerte pues ahí tenemos una barra de herramientas bastante completa también sobre todo bastante bastante me acabo de ver que hay una apuesta ahí esperemos que el gran apagón nos inicie por la pillerca y bueno esperemos que tampoco ¿no? bueno y ahí tienes una barra que es totalmente estándar o sea estoy seguro que si os recordará si habéis editado cualquier blog es idéntico a la de cualquier cualquier blog ¿vale? y bueno pues vamos a darle por ejemplo al botón más ¿no? el botón de nueva transparencia si vamos a este botón de nueva transparencia aquí aparece todos los tipos de ejercicio que se permiten hacer en Escolarium voy a explicarlos el que sale por defecto ahí seleccionado en la parte izquierda es el bloque de contenido como veis hay cuatro opciones las tres primeras son prácticamente la misma y son muy muy parecidas a la que ya hemos visto ¿vale? que digamos que es la de básicamente algo estático ¿no? sí que es cierto que te permite poner un elemento multimedia que no tiene por qué ser una imagen ¿no? también puede ser un vídeo pero bueno una imagen un vídeo en el fondo no deja de ser algo estático respecto a la persona que lo visualiza ¿no? simplemente se pone y lo ve si queremos hablar de algo interactivo de algo dinámico tenemos que ir al siguiente grupo que es el de ejercicios auto evaluables aquí están prácticamente todos los ejercicios que seguro conocéis de algún curso digital ¿no? de algún curso online por ejemplo pues ahí veis que la primera es de una respuesta múltiple se selecciona entre diferentes opciones hay otra que es de rellenar espacios hay otras que es de unir con flechas ¿no? que es bastante bastante habitual en cursos online ¿no? sobre todo a mí siempre se me va a la cabeza esta los cursos online que he hecho en alguna nota de inglés ¿no? que son los que todos tenemos a veces en la cabeza ¿no? también hay otra de por ejemplo de clasificar que es la verdad que bastante resultona ¿no? porque con muy poco permite hacer cosas bastante chulas y luego algunas más complejas como el análisis sintáctico ¿no? luego hay otro grupo que sería el siguiente en la parte izquierda que es el evaluable por el docente y esas evaluables por el docente digamos que bueno la tecnología como bien sabemos avanza muchísimo pero por suerte los docentes seguimos siendo necesarios ¿vale? entonces digamos que no todo lo puede corregir la máquina de forma automática las anteriores sí entonces si un alumno hace un dibujo el dibujo pues lo tendrá que corregir un docente y si hace una redacción pues igual ¿no? habrá que analizar ese rigor literario se va a utilizar ese rigor sintáctico también y demás aquí incluso hay algunas más avanzadas como por ejemplo un pequeño editor de programación bastante útil para asignaturas de robótica y similares también está la grabación de sonido eso por ejemplo es muy útil también para el aprendizaje de idiomas porque permite al alumno grabar minifragmentos de 10 segundos por ejemplo si hay el típico ejercicio de una serie de verbos que tienes que pronunciar el alumno los puede pronunciar grabarse pronunciándolos el docente se le puede recuperar luego ese audio en su parte de calificaciones escucharlo y decir pues pronuncia con un nivel de un 7 o de un 10 o de un 0 ¿no? y ya está ¿no? y finalmente hay otro grupo que en el fondo es muy parecido al segundo por no decir prácticamente igual pero la única diferencia es que incluye un componente lúdico adicional ¿vale? que sería pues ese componente lúdico pues por ejemplo que tiene un crucigrama o que tiene pues por ejemplo pues una sopa de letras ¿no? algo así que podríamos decir pues nada la verdad que Raúl lo está haciendo de maravilla pero creo que ya el ordenador ha dado por despertarse así que voy a intentar entrar en el otro lado así que a ver si lo consigo un segundo Raúl no te vayas por si acaso que no me fío del ordenador nada nada yo creo que sí que va voy a colocar aquí un segundo un segundo ¿estás silenciado? ¿no? ¿no? ¿no te oímos? o por lo menos yo no lo oigo no sé si los demás hola a todos a ver si me escucháis ¿no? ahora sí ahora sí vale vale venga pues yo creo que hemos solucionado estos problemas técnicos también tengo aquí abierto el libro así que venga vamos a saltar vuelvo a compartir pantalla ¿vale? joder quito yo la pantalla para cuando la ley de Murphy trae otro apagón ¿no? esperemos que no qué rabia bueno pues lo que vamos a hacer ahora directamente pues sí es ir creando algunas pues de estas actividades ahí Raúl tienes que cerrar para que yo pueda editar el modo edición vaya no funciona bueno no pasa nada porque como apenas he creado nada lo que puedo hacer es volver a crearla así que la vuelvo a crear de nuevo y va a ser más rápido tres puntos comprueba que está preparado para esta misión muy rapidito que el tiempo apremia comprueba ahora yo ya me he salido del todo bueno igual como al ser el mismo usuario a veces se vuelve un poco loco igual ya ya tiro aquí creando otra y si puedes ahí entre bambalinas borrar la anterior genial genial le dejé copia el texto claro bienvenido bienvenida bienvenido bienvenida venga vamos allá vamos a crear algún tipo de actividad por ejemplo la más sencilla pues respuesta múltiple ¿no? como veis aquí el escolario siempre nos aparece una serie de información por defecto arriba aparece un campo título para poner el título de hecho lo vamos a utilizar ejercicio 1 y aquí debajo un enunciado por defecto lo que sería el campo de enunciado también aquí a la derecha pues podemos utilizarlo para poner alguna imagen para poner algún vídeo yo me lo voy a quitar para que sobre todo se vea bien la actividad en algunos que a lo mejor tenéis alguna pantalla digamos algo más más pequeña ¿vale? este ejercicio pues no puede ser más sencillo ¿no? únicamente lo que nos pide es pues que directamente hagamos una respuesta y una esta ¿no? hagamos una pregunta y que elijamos las diferentes respuestas ¿no? por ejemplo yo voy a poner una pregunta que es ¿en qué casa se quedó Cervantes cuando visitó Trujillo en su viaje? vale pues por ejemplo la respuesta correcta es esta ¿vale? Juan Pizarro de Llama pues yo puedo puedo poner por ejemplo Pedro de Valdivia ¿no? José Ponte y luego puedo poner pues lo que sea por poner algo raro puedo poner por ejemplo Persiles y Segismunda ¿no? le doy a guardar bueno no y mira lo que ocurre me dice error ¿error por qué? si ya he puesto las opciones y he puesto el enunciado error porque aquí en la parte derecha hay que seleccionar cuál es la opción correcta y yo no la he seleccionado ¿vale? así que tendría que pulsar aquí y darle a la opción correcta le doy a guardar y automáticamente pues mira ya tengo mi ejercicio perfectamente hecho y preparado a ver si el alumno vendría aquí le da a corregir y correcto automáticamente un 10 Escolarium trabaja todo sobre 10 un ejercicio 100% correcto es un 10 y si no está 100% correcto en este caso siempre va a ser 100% correcto o incorrecto porque aciertas o no aciertas pues directamente te calcula una medida ponderada por defecto hay tres intentos pero esto es personalizable ahora después lo veremos bueno este ejercicio pues es muy muy sencillo vamos a poner algo pues un poquito más complicado ¿no? y más interesante sobre todo por ejemplo un ejercicio de rellenar espacios que da muchísimo 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 juego ejercicio 2 por defecto me viene un enunciado que se llama relleno los espacios en blanco yo lo voy a utilizar por defecto aquí a la derecha tengo la parte de editar multimedia ¿vale? si os fijáis esto sería el campo de elaboración del ejercicio y como antes he comentado en Escolarium siempre por defecto hay una serie de de información ¿no? y aquí lo que hace esta información es explicarme cómo se hace en este ejercicio como docente como creador como escocreador ¿no? bueno y debes especificar las palabras ocultas marcándolas con dos arrobas al principio y al final de la palabra por ejemplo la capital de España es arroba arroba madrid arroba arroba y aún así no me quedará claro yo le puedo dar al botón guardar y cerrar el modo edición y fijaros donde ha puesto la palabra entre arrobas lo que me aparece aquí ahora mismo es un cuadradito para que el alumno ponga por ejemplo madrid corregir correcto ¿vale? iniciar pero bueno entonces ¿cuál es el verdadero potencial de este ejercicio? pues porque yo pues el verdadero potencial es que yo puedo buscar cualquier texto por ejemplo como esto va de Trujillo me voy a ir a la Wikipedia Trujillo Trujillo España y bueno y lo que puedo hacer es por ejemplo pues copiar este texto es un texto pues muy genérico sobre lo que es Trujillo ¿vale? no tiene mucho misterio copio ese texto y me lo traigo y me lo traigo aquí a mi libro de Escolares ¿vale? entonces directamente lo pego aquí y bueno que Trujillo es un municipio español de la provincia de Cáceres bla bla ¿vale? meto aquí unos espacios para que quede un poquito más elegante y así ¿vale? y ahora lo único que tendría que hacer para hacer este ejercicio pues es directamente ir poniendo entre dobles arrobas arroba arroba las palabras que yo quiera esconder por ejemplo pues voy a poner voy a esconder aquí por ejemplo la provincia de Cáceres ¿vale? voy a esconder Extremadura voy a esconder huertas de ánimas y huertas también de la Magdalena la voy a esconder ¿vale? y luego voy a esconder por ejemplo el sexta localidad ¿no? que es la sexta localidad más poblada pues la sexta localidad lo escondo ¿vale? esto veo que aporta poco lo quito aquí voy a esconder por ejemplo Badajoz y aquí voy a esconder Madrid ¿no? que son cosas como más absolutas y luego por nada aquí voy a esconder Plasencia y finalmente Monfragüe como veis ha sido una cosa muy sencillita no me ha costado nada cojo un texto le he meto arrobas le doy a guardar aquí ya podéis ver que el ejercicio estaría creado como veis ya era luma pues simplemente tendría que venir aquí y decir Trujillo es un municipio español de la provincia de Cáceres la comunidad autónoma de Extremadura vale aquí ponen diferentes opciones le daría a corregir y bueno como veis me ha quitado un intento me pone en verde lo que está correcto y me pone en rojo lo que no está aquí por ejemplo había puesto Badajoz y Madrid vale corregir una cosa muy curiosa como veis yo he puesto aquí que está comunicado con Badajoz y Madrid por la autovía A5 pero si lo pensamos un poco podemos decir que Trujillo también está comunicado con Badajoz con Madrid bueno no lo puedo me voy a reiniciar Trujillo también podríamos haber dicho el alumno podría haber dicho que está comunicado con Madrid y Badajoz por la autovía A5 eso también sería correcto porque la A5 va de un sitio a otro o sea te conecta digas un nombre antes o digas un nombre después ¿no? si le damos a corregir fijaros lo que ocurre ups me lo ponen rojo ¿por qué? porque esto es una máquina y las máquinas son inteligentes hasta cierto punto la máquina que está esperando Badajoz ella no sabe que A5 une ni nada parecido ¿no? entonces a veces nos va a pasar que cuando tenemos un ejercicio de este estilo pues como que de alguna forma nos perdamos un poquillo ¿no? o sea que directamente nos puede ocurrir que no contemplemos todas las posibles soluciones para eso una forma de solucionarlo muy rápido es que aquí en las diferentes opciones le podemos dar diferentes pistas al alumno por ejemplo una de ellas es ajustar el tamaño de las respuestas la cajita va a ser tan corta como tan corta como quepa ¿no? o sea si por ejemplo aquí venía que había que poner huerta de ánimas o huertas de la magdalena hombre aquí si tú te sabes que los municipios que están que están dentro de su extensión son esos dos vas a saber que el de la magdalena va aquí básicamente porque que su hueco es más grande ¿no? también le podemos dar más pistas al alumno por ejemplo podemos usar ejemplos ¿vale? si le damos a usar ejemplos la primera opción ya estaría rellena ¿no? entonces de esa forma ya se la damos de gratis ¿no? este punto se lo damos de gratis para que sepa un poco cómo va este ejercicio y luego ya también otra cosa que podemos hacer es que directamente poner mostrar las respuestas ¿vale? si le damos a mostrar las respuestas lo que sale es esto o sea todas las respuestas hay que poner donde es el alumno lo que tiene que hacer es ir moviéndose de uno a otro pero claro muchos me decís Ángel pero es que esto sigue sin solucionar lo que acabamos de ver el de Madrid y Badajoz porque aquí valdrían las dos opciones bueno pues aquí hay un truquito en Escolarium que básicamente consiste en que si una cajita tiene doble respuesta o triple respuesta incluso podemos poner todas las respuestas posibles usando este símbolo este símbolo no sé si lo estáis viendo lo voy a poner incluso en el chat creo para que para que se quede ahí son dos barritas horizontales ¿vale? esta barrita se hace la arroba seguro que la sabéis poner ¿no? y seguro que pulsáis una letra que es la alt gr o el control alt dependiendo del ordenador y luego pulsáis el botón 2 ¿no? el número 2 pues esto es igual pero pulsando el número 3 ¿vale? para que salga esta barrita es con lo mismo pero pulsando el número 3 a ver perdón pulsando el número 1 no me he equivocado la hago ya de forma tan automática que ni miro el teclado pulsando el número 1 ¿vale? y bueno pues aquí nos permite poner diferentes opciones ¿no? aquí por ejemplo va a ser Madrid y Badajoz y aquí Madrid y Badajoz y ahora guardo fijad lo que pasa en el modo edición voy a reiniciar el ejercicio para hacerlo de nuevo y ahora si pongo ¿por qué no me deja escribir ahora? ahí pues no sé ah claro no me deja escribir vale no me deja escribir porque tengo que arrastrar perdón creo que el apagón me ha dejado un poco también las neuronas amigos si ahora pongo Madrid y Badajoz correcto ¿veis? y si pongo incluso Badajoz voy a actualizar y si pongo Badajoz y Madrid os corregir también ¿vale? correcto también ¿veis? independientemente del orden ahora ya sí que muchas gracias Juan me le has puesto ahí lo que me estaba pasando ¿vale? muchas gracias vale siguiente actividad que podemos hacer pues podemos hacer de muchos tipos por ejemplo podemos hacer una de clasificar a mí me gusta mucho la verdad que está bastante está bastante bien ¿no? esa actividad y es bastante sencilla por ejemplo la de clasificar ya viene con un enunciado por defecto ¿veis? que es el de aquí el de clasifica los siguientes elementos según el grupo al que pertenecen y bueno pues yo voy a hacer un ejercicio de clasifica los siguientes monumentos según si pertenecen ¿no? o no a Trujillo y aquí tienes que definir los grupos introduce los grupos separados por comas o sea los grupos a los que vas a tener que clasificarlo de arriba las cajitas donde lo vas a tener que meter aquí solo hay dos grupos ¿no? sería pertenece y no pertenece ¿vale? así que pues nada pues ahora lo que tengo que hacer es básicamente pues poner alguna serie pues de monumentos de Trujillo ¿no? por ejemplo pues a ver ¿cuáles son? vamos a ver el castillo sí que tiene castillo ¿no? pertenece ¿no? correcto ¿no? tiene el palacio de los Pizarro pues también pertenece luego tiene también bueno no tiene perdón el dolmen de la cara el dolmen de la cara no está en Trujillo bueno pues no no pertenecería ¿no? ¿no hay? y luego pues tiene por ejemplo el monumento de Pizarro ¿no? que está ahí en la plaza ¿no? el monumento pues si pertenece y luego pues por ejemplo podemos poner el acueducto de los Milagros pues no pertenece ¿no? está en Mérida bueno vamos a guardar y mirar con algo tan sencillo como esto tendríamos un ejercicio hecho el alumno vendría aquí y iría viendo lo que pertenece y lo que no pertenece y le da a corregir como le queda otro intento va corrigiendo moviendo ¿vale? corre os digo que se podrían poner más grupos todos los que queráis ¿vale? otra actividad venga podemos hacer una que a mí me parece bastante útil e interesante aunque es complicadita así que venga vamos a hacer alguna de las de las complicadas antes de de seguir ¿vale? por ejemplo vamos a hacer como arrastrar esta actividad lo que te permite básicamente es que tú pones aquí una imagen y le puedes poner por ejemplo en la propia imagen hay como puntos y tú arrastras una palabra a ese punto ¿vale? como siempre esto es más fácil de hacer que de explicar yo por ejemplo voy a hacer un ejercicio que va a tener va a obligar al alumno a localizar Trujillo y Guadalupe en un mapa ¿vale? básicamente porque fue es un poco el camino que hizo Cervantes pues directamente va a ser un poco lo que yo voy a pedir al alumno que localice pero claro para poder localizar eso es muy necesario tener un mapa ¿no? estoy buscando un mapa de mi equipo lo he encontrado muy fácilmente por internet he puesto mapa Amuro Cáceres y bueno pues ahí estaría ¿vale? entonces ahora lo que puedo es directamente arrastrar a donde están realmente en el mapa ¿no? sin ánimo de ser especialmente geógrafo yo diría que más o menos por aquí ¿no? y Guadalupe pues lo voy a poner pues donde más o menos están o más o menos por aquí ¿no? es un poco gímetro de Boncubero todo se ha dicho pero bueno más o menos por aquí aquí pues te puedo también poner un campo denunciado ¿vale? así que directamente pongo el viaje de Cervantes fue de Trujillo a Guadalupe localiza ambos en el mapa perfecto ¿no? para que ponemos un ejercicio cuatro este ya no si voy a guardar y directamente cierra el movimiento y nada pues aquí lo podéis ver el alumno pues tendría que venir aquí y directamente pues arrastrar el tecito y ponerlo en el mapa donde crea que está ¿vale? esta actividad la verdad que a veces es un poco complicada a veces falla un poco en lo que son los puntos al alumno le cuesta encontrar donde poner el punto entonces para eso Scoram también nos da una ayudita ¿no? que es por ejemplo esta mostrar posición de las soluciones y la activamos y damos al ok y pues mirad bueno voy a reiniciar el ejercicio para que lo veáis de cero pues aquí estaría ¿veis? ahora ya el alumno pues sabe que tiene que ir a aquí ¿no? a pum 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 o pum ¿no? no puede ir a cualquier otra zona del mapa porque las soluciones digamos que están ahí ¿vale? y nada ya queda otro tipo de actividad por ejemplo se me ocurre crear una de una sopa de letras porque sobre todo me fascina lo sencillo que es crear la sopa de letras ¿vale? básicamente te pone encuentra las palabras de la sopa de letras ¿vale? es el enunciado por defecto aquí puedes poner las dimensiones para tener la sopa de letras entendidas las dimensiones como el número de letras por lado porque te crea sopas de letras en forma cuadrada lo máximo es 20 y bueno y aquí pues puedes poner la palabra que quieres que busquen y aquí una descripción la descripción es opcional porque lo que hace mucha gente es poner directamente la misma palabra ¿vale? pues yo voy a poner aquí en el enunciado por encuentra palabras en la sopa de letras relacionadas con Trujillo y o pero antes ¿no? pues por ejemplo podemos poner por ejemplo con Trujillo podemos poner el pizarro ¿no? que es bastante algo muy importante podemos poner el castillo ¿no? es como el monumento más reconocido luego podemos poner Orellana ¿no? que es el apellido de la persona que estuvo allí con esta que le dio casa a a Cervantes ¿vale? y luego se podemos poner Villuecas porque es como el paso al camino que hizo de de peregrinaje hasta Guadalupe poner algunos ejemplos la vamos a guardar y la vamos a cerrar aquí veis pues que la sopa de letras estaría totalmente hecha y preparada el alumno simplemente tendría que venir aquí y donde encontrar algo lo selecciona por ejemplo aquí yo si he encontrado Castillo y si suelta pues automáticamente le aparece aquí como que ya la he encontrado aquí se puede jugar mucho porque lo que está apareciendo aquí no es la palabra que ha encontrado aquí aparece la descripción pues a lo mejor se puede jugar con una sopa de letras que te dé como más información si encuentras Castillo pues que te diga el Castillo de Trujillo fue construido no sé cuánto no sé qué no sé qué y le da pues como una retroalimentación retroalimentación al alumno a su vez pues como veis la nota me la calcula automáticamente al ser sobre 10 y el haber 4 pues 2,5 cada uno de ellos esta actividad también tiene esta transparencia perdón también tiene una serie de cosas chulas como por ejemplo mostrar las palabras mostrar los enunciados para que de esa forma el alumno pues no tenga que estar buscando a ciegas sepa qué palabras tiene que buscar o descripciones si queremos poner descripciones también nos permite hacerlo un poquito más pequeña si vemos que es un poco grande y el alumno va a perder mucho tiempo pues directamente pues lo hacemos así como veis esta es una actividad que puede tener el alumno engatusado durante un buen rato y que la creación pues más sencilla no puede ser ¿vale? luego antes he comentado la de grabación de audio y pongo siempre el mismo ejemplo ¿no? que es como grabar audios para que por ejemplo en inglés ¿no? para ver la pronunciación pero bueno no tiene por qué hacer solo para eso ¿no? yo por ejemplo otro día estuve viendo un REA que había creado un docente en Extremadura y utilizaba esta actividad de una forma que me pareció muy interesante de hecho era muy similar al ejercicio de rellenar espacios pero en vez de rellenar espacios escribiendo o arrastrando rellenabas espacios grabando ¿no? y por ejemplo ¿qué es lo que hacían? pues mira primero os explico cómo funciona la actividad básicamente te permite grabar tus respuestas 10 segundos máximo por respuesta ¿vale? eso es el enunciado por defecto luego aquí debajo veis que pone que hay que especificar los huecos los que los alumnos deberán grabar un sonido escribiendo cuatro arrobas seguidas por ejemplo arroba 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 ¿ok? si no nos hubiera quedado claro le podemos dar a guardar cerramos el modo edición y bueno ya podéis ver que donde pone las cuatro arrobas lo que te aparece es esto que es un botón zago le das a grabar sonido aparece un REC si lo pulsas hola esto es una grabación se queda aquí guardado y el alumno o sea el docente luego podría escucharlo el alumno incluso lo puede descargar lo puede escuchar y demás ¿no? ok entonces bueno ya una vez que me ha quedado claro cómo cómo funciona este ejercicio pues vamos a ver cómo lo podemos plantear yo aquí tengo otro testito ¿no? otro testito que me he encontrado de antes ¿no? aquí lo tengo mirad un texto que habla sobre las billuecas por ejemplo ¿no? entonces le he dicho yo pues le voy a decir al alumno que graba graba la palabra que falta graba la palabra que falta grábate o grábate diciendo la palabra que falta ¿ok? y bueno pues por ejemplo podemos quitar algunas palabras para que directamente sean ellos los que las tengan que decir y grabarse digamos que a nivel conceptual no aporta mucho más que el rellenar espacios pero bueno sí que es cierto que suele ser como más atractivo o incluso estimulante para el alumno porque de alguna forma te obliga a interactuar con algo más interactivo como directamente grabar un audio escucharse y demás incluso además podemos jugar un poco para que sean palabras un poquillo complicadas ¿no? por ejemplo si ponemos aquí a ver tengo aquí otro texto ponemos por ejemplo orografía ¿no? que es una palabra que a veces cuesta un poco pronunciarla ¿no? pues directamente pues va a ser la que tapemos ¿no? lo mismo aquí y pico billuecas ¿no? para que lo digan entero ¿no? y que se queden con el nombre cuando hacemos esto y le damos a guardar pues como veis mirad como se va quedando este ejercicio aquí como ya grabé algo me aparece directamente el audio ¿vale? en vez del botón de grabar sonido ¿vale? pero aquí lo que tendría que hacer el alumno es ir pulsando en cada uno de los ejercicios grabando su respuesta y aquí grabando su respuesta y cuando grabe y cuando grabe el botón se cambia por directamente el audio ¿no? es algo pues que la enseñanza de idiomas es como más potente conceptualmente ¿no? pero también se puede utilizar para otro tipo de de cosas como las que aquí estamos ahora mismo viendo ¿vale? con esto ya tendríamos pues un ejercicio así con las tres actividades digamos que leen para aprender Cervantes en Trujillo profundicen en sus monumentos y comproban que están preparados para la misión como son actividades autocorregibles a los alumnos les va dando feedback feedback automático entonces ellos van a saber si están preparados o no están preparados de hecho lo van a saber muy fácil porque si no sacan buena nota dirán uy no tengo que estar muy bien preparado porque no no sacan muy buena nota entonces la digamos que la la repetirían ¿no? lo que es esta actividad lo que voy a hacer ahora ya finalmente es presentarles la misión para que ellos directamente la den a cabo ¿vale? a ver que me me da muy fea la foto y la ha cambiado ahora mejor ya se ve Trujillo y se ve ahí a Pizarro su caballo entonces ya cuatro sería se realiza la misión ¿vale? como la misión como hemos comentado va a ser un archivo de Word que ellos harán pues como quieran hacer si tienen el Microsoft Word bien si tienen el LibreOffice bien si utilizan las herramientas de Google de Microsoft Online también bien lo importante es que sea un documento en formato de texto y sobre todo es importante pues que directamente tenga pues información dentro bastante útil y relevante incluso en alguna fotografía y demás ¿vale? entonces para ello como van a tener que crear esto fuera de Escolarium y luego se lo van a tener que traer a Escolarium hay un tipo de actividad en Escolarium muy útil que se llama la de archivo entregable ¿vale? aquí está este archivo entregable lo que permite básicamente es que el alumno entrega archivos el alumno el docente consultarlos y puntuarlos ¿ok? en la descripción podemos explicar lo que queremos que sea lo que sea la misión voy a poner más a menos en esta misión tienes que preparar un documento de texto a ver que explique la figura del Sansón Estremello de lo que hemos dicho antes bien éticamente explicado en los documentos que le hemos dado en relación con Cervantes y la ciudad de Trujillo a su vez bueno tienes que preparar en grupo ¿entendrá? a su vez vuestro grupo tendrá que presentarlo al resto de compañeros muy bien vamos a ok y con esto ya se nos habría quedado nuestra cajita perfecta o sea lo que sea la primera misión de esta REA preparada y lanzada de hecho voy a entrar para que lo veáis aquí podéis ver pues como funciona básicamente aquí en la parte de descripción se describe lo que yo he puesto en el campo de descripción y luego aquí al alumno le permite subir un archivo el que quiera aquí al botón subir todas las extensiones que tiene sube el que quiere y de hecho voy a subir uno de ejemplo para que sea una imagen ya veis que se queda aquí directamente el docente lo puede descargar y lo podría automáticamente puntuar una pregunta habitual cuando explicamos esto es con la herramienta de autor solamente se pueden poner tres intentos y la respuesta es que no de hecho en este ejercicio como veis tiene siete páginas siete transparencias antes hemos puesto simplemente aquí actividad blink hemos puesto un nombre y hemos saltado pero debajo en una serie de opciones pues que no pueden resultar más y más útiles una es el número de intentos como veis aquí tenéis uno dos tres cuatro cinco seis siete tenéis de uno a diez configuráis el que queráis por defecto todo lo que queráis con la herramienta de autor se puntúa como ejercicios diríamos que serían actividades para trabajar libremente por el alumno también podemos crear una serie de actividades que sean no evaluables entonces el alumno basaría pero la nota nunca volcaría en el línea de calificaciones y luego también podemos crear un examen la única diferencia entre una cosa y la otra es esto que estoy viendo aquí y entonces en mis grupos entra el grupo que tenemos aquí vamos a la parte de calificaciones perdonad y esta es la parte de calificaciones pues aquí veis que está propuesta de trabajo y aquí está exámenes si lo marquéis como examen todas las notas volcarían aquí tendréis como un apartado más específico para toda lo que es esta clasificación y si lo ponéis como ejercicios volcaré aquí en la parte de propuesta de trabajo de hecho como estáis como alumnos os animo a que os metáis ahora mismo en este punto número tres ya para ir cerrando un poco la clase de hoy y que hagáis este cuestionario a ver que nota sacáis o sea lo que sería el cuestionario número tres vale o sea si lo metéis directamente aquí pues genial porque así luego actualizaré aquí y veréis veréis como todas las notas han ido volcando vale así que nada meteros aquí en el tres como alumnos y lo vais haciendo mientras yo sigo explicando ok y bueno el resto de funcionalidades que tiene esta pantalla pues bueno te permite poner un tiempo límite este por ejemplo está muy bien ese es un examen y que el examen dure cuarenta minutos lo bueno que tienen las máquinas es que no tienen sentimientos entonces si tú quieres que dure cuarenta minutos y el alumno por mucho que le ruegue a la máquina que tiene cinco minutos más la máquina no se los va a dar luego también tenemos otras opciones como puede ser por ejemplo el botón repetible que es este botón con la con el círculo flecha circular que yo he estado pulsando que es si queréis que el alumno repita y repita la actividad tantas veces como quiera esto por ejemplo si habéis que dar una actividad para que el alumno practique pues yo sí lo activaría porque así el alumno puede practicar tantas veces como quiera luego esto también muy pensado luego esto de abajo está muy pensado para exámenes que son el aleatorio el sequencing y el mostrar x por ejemplo si haces un examen que tiene diez ejercicios pues podéis activar el modo aleatorio y eso implica que el alumno cuando entre va a tener una personalidad un orden único para él el resto de compañeros tendrán otro orden porque es totalmente aleatorio eso pues disminuye las posibilidades de copiar no te pueden decir oye que has puesto en la 1 porque la 1 para cada uno será diferente sequencing implica que no te deja pasar de una transparencia a otra hasta que no has respondido la anterior ¿vale? ahora como habéis visto nuestro grupo de transparencias yo me he podido mover como quería arriba, adelante, atrás adelante, atrás si pones el sequencing hasta que no terminas la pregunta 1 no puedes pasar a la 2 y luego no puedes pasar a la 3 y luego esto de mostrar el total de transparencias es básicamente pues si imaginaros que hacéis una actividad que tiene 30 preguntas de 30 transparencias de un nivel similar y queréis hacer un examen que solo tenga 10 si ponéis aquí el mostrar y ponéis aquí el 10 pues lo que haría básicamente es que el alumno cuando entre de las 30 le selecciona aleatoriamente también solamente 10 de esta forma incluso que se puede hacer un examen en casa porque es que el examen que va a tener cada alumno es absolutamente diferente podrá copiar los apuntes y cosas así pero lo que es copiar de un compañero absolutamente imposible bueno absolutamente imposible o no porque ya sabemos que los hábitos de copiar evolucionan más rápido incluso que la tecnología a ver si alguno se ha animado y ha hecho el cuestionario mira veo aquí que María Inmaculada Fernández un 3 con 3 María Inmaculada solo no va tan difícil a lo mejor no lo has terminado pero bueno mira vamos a ver alguien que esté un poco más avanzado mira este ya lo ha terminado mira estamos en ello vale vale sí sí pues mira por ejemplo vamos a ver a María Rocío Olena pues yo como docente esto es el libro de calificaciones de Escolarium si queréis un libro en Excelarium también vuelca la nota en el libro de calificaciones y de hecho mira aquí yo sí quiero ver un poco lo que ha hecho María Rocío Olena pues mira pues por ejemplo simplemente tengo que pulsar en la actividad y lo que se me está mostrando aquí es justo lo que ella ha hecho vale de hecho puedo moverme por aquí libremente e ir viendo lo que ha hecho lo ha hecho bien lo ha hecho perfecto todo correctísimo todo perfecto aquí ha sabido acertar y genial ah claro lo que no ha hecho ha sido grabar el sonido vale entonces claro como no ha grabado el sonido por eso la nota es la máxima el 8 con 3 de hecho si hubiera grabado un sonido pues a mí me aparecerían aquí los audios los podría escuchar y luego los podría puntuar podría decir venga pues he escuchado los audios están genial y diría bueno pondría un 10 y diría perfecto María Rocío lo has hecho muy bien y este mensaje automáticamente llega al alumno diciéndole que el docente le ha puntuado y que le ha puesto esta nota le ha dado Rocío gracias por el 10 también dice no tengo para grabar no tengo para grabar ¿ves? y esto totalmente en el momento y de forma 100% automóvilita ¿vale? aquí me voy a ver al resto yo lo agradezco muchísimo a los que lo habéis hecho aquí un 3 con 3 ¿qué ha pasado aquí? un 3 con 3 ah vale que no hemos llegado ¿vale? no nos hemos equivocado vale mira esta está muy bien perfecto vale y eso sería básicamente ¿no? cómo funcionaría luego además si os fijáis mirad aquí hay un montón que es de rúbricas ¿no? yo en mi misión les he dicho a mis alumnos que automáticamente les voy a pedir que lo expongan ¿no? pero bueno la parte de evaluación siempre bastante útil si al alumno te va a exponer o que va a hacer cualquier tarea le damos una rúbrica de cómo va a ser evaluado de hecho está genial lo de la rúbrica da mucha pereza venir a hacerla no lo vamos a negar pero la realidad es que cuando tú haces una rúbrica y la rúbrica está bien o sea la verdad es que eso te da muchísimo muchísimo más ¿no? te da muchísimo uy me está fallando te da muchísimo porque la verdad que te da una visión que no tiene de otra forma tan clara Escolarium por si no lo conocéis tiene directamente un editor de rúbricas mira que sencillo es le damos aquí al botón de crear una nueva rúbrica y bueno pues imaginad que yo quiero crear una rúbrica para evaluar exposición misión 1 ¿vale? viendo en esta rúbrica evaluaremos la exposición de la misión 1 ¿vale? el curso era geografía e historia ¿no? bueno el curso primero era eso y la asignatura era geografía e historia pues a ver pues aquí como veis es el modelo habitual de rúbricas este editor la verdad que está muy bien porque se hizo colaborativamente con docentes bastante avanzados en rúbricas y bueno pues nos ayuda a que sea sobre todo muy útil ¿no? por ejemplo vamos a poner un indicador compresión del tema ¿no? de ese tratado ¿no? luego vamos a poner por ejemplo el reparto del trabajo no perdón la explicación como lo han explicado bien ¿no? y luego por último el reparto del trabajo esta la borramos porque no me hace falta ¿vale? si yo voy a borrar este indicador a la comprensión le voy a dar un 40% a la explicación otro 40% y al reparto del trabajo pues un 10% y luego por último pues como se hacen las rúbricas de forma habitual ¿no? aquí como veis voy poniendo por ejemplo que se nota que ha aprendido y demás obliga a rellenarlo para poderlo guardar ¿vale? así que voy a poner un epx y ya con esto vamos a terminar x x x ¿no? ahora porque es que si no si no pones algo no te deja guardarlo ¿vale? bueno crearlo ¿no? aquí no pone guardar pone crear así que bueno bueno voy a terminar uno porque si no va a quedar muy feo ahora cuando lo veamos vale así y aquí ¿no? y si no pues necesita mejorar aquí le doy un puntito eso también incluso es personalizable ¿no? aquí pone excelente bien pues a lo mejor yo prefiero que poner excelente satisfactorio y prefiero poner aquí en este mejorable ¿no? o sea si no saca un 3 no es suficiente y aquí pongo un insuficiente la crearía ¿ves? y hasta aquí evaluar exposición vas a evaluar exposición esto debería ser rúbrica para evaluar exposición 1 ahora sí que pone guardar no pone crear y mira cuando vea mis grupos esto también lo podéis ver ahora vosotros interactivamente desde vuestro usuario alumno y le doy la parte calificaciones en la parte de rúbricas yo como docente puedo añadir tantas rúbricas como quiera entonces pues por ejemplo voy a poner esta rúbrica que acabo de crear le doy a añadir y bueno de hecho cuando vosotros entréis pues la vais directamente a ver incluso mira yo puedo evaluar acorde a esta rúbrica no solamente la calificación de la misión sino que incluso puedo evaluar individualmente a cada uno de vosotros poniendo aquí una ruta ¿vale? de hecho mira puedo poner hasta unos comentarios en base a la rúbrica aquí pone los diferentes niveles te permite mucha interacción y justificar muy bien todas las decisiones de la evaluación que bueno que yo siempre he pensado que como docentes puede ser uno de los campos donde más aspectos de mejora pues seguramente podemos encontrar y bueno pues por mi parte nada más voy a echar un vistazo a la parte de calificaciones para ver quién ha ganado además de Rocío que le he puesto yo el 10 me he vacunado un 8.3 perfecto Ángel ¿sí? ¿no le comentas también que tenemos el banco de rúbricas por si lo quieren unir a su propio REA? ah bueno claro sí por supuesto de hecho mirad en en Escoform no está ¿vale? en Escoform cuando entramos aquí en Escoform es un entorno de pruebas ¿vale? entonces por eso no está tenemos aquí simplemente rúbricas y listas de cotejo pero si no vamos a Escolarium además que en esto trabajamos bastante durante hace unos meses en Escolarium directamente cuando vais a mi cuaderno no tenéis porque no solamente tenéis las opciones de creación de rúbricas que es esta que yo os he enseñado estas son las rúbricas que yo he creado ¿no? también tenéis otra opción que es el banco de rúbricas aquí hemos subido muchísimas rúbricas y podéis buscarlas por ejemplo por asignatura por materia yo no sé si ponéis directamente crea creo recordar que buscaba o no si ves si ponemos crea os aparecen todas las de el proyecto crea o la podéis bajar aquí usando este botón cuando no la bajáis o la bajáis en Excel ponéis en Excel y hacéis lo que queráis pero la podéis copiar también a vuestro perfil o sea el momento que la copiáis a vuestro perfil directamente es una copia la podéis adaptar la podéis cambiar y todo lo que queráis incluso también podéis directamente generar un enlace para poder compartirla o sea porque esto por ejemplo es muy útil si creáis un REA que al final se va a ver en internet como quien dice cualquiera en internet lo va a poder encontrar como serán los del banco de recursos pues es útil pues poner el link porque a veces los REA se mueven mucho más allá de Extremadura entonces claro para poder copiar en tu perfil tenéis que tener usuario de Escolarium sin embargo para poder simplemente compartir para poderla ver con el link o para descargarte el Excel y maquearlo y transformarlo en un PDF chulísimo de colores también podéis hacerlo y esas sean un poco las diferentes opciones que tiene ¿vale? que veis y ya compartir incluso generáis un link único de vuestra rubrica pues no sé si se me olvidé algo yo os pido disculpas por la desconexión que ha habido durante un rato también agradezco muchísimo a Marisa y a Raúl que han estado al quite de forma espectacular ¿no? y nada la verdad que he disfrutado mucho en esta sesión y confío que lo que hemos aprendido pues sobre todo en todo momento se haya hecho despertar y encender alguna bombilla dentro de vosotros para ver en plan mira lo que está explicando esto yo lo aplicaría para ¿no? y esa es un poco la clave yo creo que siempre en esto es la última sesión ya de este curso Marisa así que no sé si la quieres despedir ya que es la última y volver a recordar lo mejor lo de la entrega que es lo que queda ¿no? que había una especie de dudas sí yo bueno yo creo que lo he recordado antes cuando te fuiste y si quieres lo vuelvo a recordar y por si alguien tiene alguna duda ya sabes que la entrega es el 21 hasta el 21 de diciembre donde tendré que entregar un esqueleto de serrea con las partes que os hemos ido contando el enlace añadirlo a la última tarea y enviar copiar el enlace pegar y enviar ¿vale? si alguien tiene alguna duda de todas maneras se puede poner en contacto con nosotros además estamos haciendo una serie de actividades para recordar como os he dicho antes todos los contenidos que hemos trabajado en las diferentes sesiones de formación y esas actividades pues son interactivas aprovechando los idebikes de juegos que tenemos tanto el rosco como el adivinaremos vídeos interactivos o sea que todo eso ya os lo iremos haciendo llegar ¿vale? y por mi parte pues Ángel Genial como siempre no cabe duda y a vosotros pues que encantada de estar y de que participéis con nosotros en Crea y que formemos parte de esta familia que cada vez es más grande y nada que espero que os haya sobre todo que espero que todo esto os sirva pues para eso para hacer Creas Reas y que sigamos aquí en contacto y cualquier cosa ya sabéis que estamos aquí ¿vale? 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 ¿vale?